Se inicia este segundo partido de las Reinas del Caribe, segundo de la jornada del día de hoy. Bryony Martínez, la heroína ofensiva en el día de ayer, en la victoria sobre México, va al servicio por el equipo de la República Dominicana. Se siente el público de comenzar, Bryony Martínez deja el servicio en la red, punto canadiense. Una por cero el partido. Comienza con un pequeño arroel ahí el equipo de Dominicana, al saque por el equipo de Canadá, su central Jennifer Cross. Y Belca Martínez por la cuatro, con Betania de la Cruz. Oh my God, Betania de la Cruz pone las cosas donde la dejó en el día de ayer, Cáceres. No hay duda, un buen ataque diagonal de Betania de la Cruz, ahí está la repetición de la jugada. Mercasite logró burlar el bloqueo alto que venía para encima de ella, con la jugadora número 15. Y ahí logró el punto número uno para Dominicana. Este Maglio llegó a la cita, pero Betania atacó muy bien ese diagonal. Está aquí, va por la salida con Gray. Punto canadiense. Mercasite apoya la pasión de nuestras reinas en su camino a Tokio. Un camino donde todos los dominicanos dejarán sus huellas. Mercasite, patrocinador principal del clasificatorio Norseca Femenino Tokio 2020. Alexa Gray ahí con un excelente ataque. No pudo el bloqueo dominicano y Canadá hace su segundo punto. Ahí está a nivel Camalte por detrás. Con Brian Lynn Martínez. Vamos a ver. Dice que pisó la línea de zaguero. La electro Tatiana Villalobos y Marcos Quick está pidiendo la revisión, el challenge. Dice que no. Que no pisó la línea. Vamos a ver qué dice la repetición. El challenge de República Dominicana es que no pisó la línea de ataque, la línea de servicio. Para el que no sabe, cuando los jugadores están en posición de defensa, la posición 1, 6 y 5, no puede atacar desde adelante. Para atacar la pelota tiene que saltar detrás de la línea de zaguero. Vamos a ver. Ahí está. El challenge fue de línea. Vamos a ver oficialmente. No fue, no fue. Parece que no tocó pelota. No tocó piso. No tocó. No fue foul. Parece que entonces anulan el punto. Anulan el punto de Canadá. Y se queda 2-1 el partido. Siguen las acciones. Está Priscila Rivera con un pase hacia atrás. Brenda Castillo con Betania de la Cruz. Un hoyito. Y no llega la defensa canadiense. Van Ray no pudo. Y punto, Dominicano. Ya el dobló Mario Santo Domingo es parte del programa de lealtad de Mario Bomboy. Permitiéndole a todos sus miembros ganar y canjear puntos por estadías. Mejoras de habitación y vuelos sin fechas restringidas. Pregúntenos cómo puede hacerse miembro. Visite MarioBomboy.com para obtener más información. Está Jessica Niles con Ray Key. La pelota. Esa pelota se sale por el lateral derecho. Punto canadiense. Ahí una pelota que no pudo dominar la defensa de República Dominicana. Comencé ataque de saguero de Canadá. Y la pelota se fue por la línea lateral del lado de Canadá. Al saque por el equipo de Canadá, Alexa Gray. Quien deja, bota el servicio. Se va por la línea de fondo. Punto. República Dominicana. Brindemos por nuestra selección. Brindemos con Bruegel. La perfección del ron. Ya lo decíamos. El equipo dominicano se nota muy diferente con relación a como inició el día de ayer ante el conjunto de México. Empieza el saque. Betania de la Cruz con su misil. Jessica Niles levanta. Bray King va con Van Rai. Brenda Castillo hacia atrás. De saguero. Con Betania de la Cruz. Bomba. Punto. Dominicano. Mil y a tus familiares en el exterior que te envían tus remesas para cobrar en Banreservas. Con la red de oficinas más grande del país. Banreservas, el banco de los dominicanos. Ahí vimos cómo se comunicó muy bien con Betania de la Cruz. De saguero de la posición 6. Betania un pequeño toque hacia la posición número 5 del lado de Canadá. Y no pudo la defensa. Ahí está Van Rai. La pelota sale por el fondo. Y el dirigente de Canadá, Thomas Black, está pidiendo la revisión. Hay que apuntar que el dirigente de Canadá es estadounidense. Sí, sí. Thomas Black está pidiendo el challenge. El equipo de Canadá dice que tocó los bloqueos del equipo de la República Dominicana. Vamos a ver. Ahí está él pidiendo. Lo oficial entonces. Vamos a ver. Sí. Hubo toque. De Braille y Martínez. De Braille y Martínez. Sí, sí. Así es. Hubo un toque y la pelota salió de manos del bloqueo dominicano. Punto de Canadá. Ambos dirigentes han ganado el challenge. Y han pedido en este primer set. Han acertado de manera efectiva. Así es. Ahí está la central del equipo de Canadá. El saque, Emily Maglio. El partido 4 a 4 en este primer set del segundo partido de esta cartelera. De este preolímpico 2020. Está Maglio con su saque, Flotting. Brenda Castillo muy fácil. Nivelca para atrás con Priscila. La capitana Rivera. Punto dominicano. Logo Marca. Visión y visión dirigidas exclusivamente a la satisfacción del cliente. Logo Marca. Estamos en Santo Domingo y Santiago. Un compromiso con la excelencia. Gáceres. Nivelca se llevó los dos bloqueos. Tanto la opuesta como la central. Claro. Llegó sola Priscila atacando por la posición. Todo el mundo pensaba en Canadá que era por el centro que iba con Eben Mejía. Así es. Muy buena finta de ella también. Ahí está Van Rai intentando un hoyo. La pelota de Braille King. La voló. Y el árbitro canta que fue doble toque. Aunque la pelota también se quedó en la malla. No pudo manejarla. Así es. Sigue al saque el equipo de la República Dominicana. Lisbeth Eben Mejía. Cariñosamente la China. Su país. Braille King. Con Van Rai por la salida. No puede Brenda Castillo. Esa pelota estaba un poquito corta hacia adelante. Punto del equipo de Canadá. La empresa Sartel S.A. Es la encargada de la transmisión de los partidos clasificatorios Norseca 2020 en Santo Domingo. Por eso les estamos llevando este importante evento a todos nuestros televidentes. Por Colimbo, Canal 88 y CER TV, Canal 4. Sigue el equipo de Canadá que no quiere que se le despegue el equipo dominicano porque sabe que si la República Dominicana toma un aire, todos los equipos saben que es muy difícil venirle de atrás. Es el comeback a la República Dominicana. Un ataque poderoso de Van Rai. Sin duda con mucha potencia. Esta joven tiene 2, 6, 3 de estatura. Ataca con mucha, mucha efectividad. Bastante jovencita. Será un hueso duro de rober durante toda la serie. Así es. Braille King, la acomodadora del equipo de Canadá. Va con el saque. La levanta Priscila. Gineyri Martínez con un hoyo. Vamos a ver. Dice que... Invasión. Invasión. La pelota ya estaba del otro lado cuando... Vamos a ver. ¿Qué dice? Invasión de Niverka. Zaguero de Niverka. Zaguero. Zaguero fue. Sí, fue Zaguero. La pelota cuando la toma arriba ya está atrás. Entonces, no puede pasar la mano de la malla y la pelota salga luego de su toque hacia el lado de Canadá. Hay un pase que no puede dominar la China, Lisbeth Mejía, con un saque floating muy bueno de Braille King, la acomodadora del equipo de Canadá. Y Canadá está arriba siete por seis. Brindemos por nuestra selección. Brindemos con Brugal. La perfección del ron. Clasificatorio Norseca femenino Tokio 2020. Braille King Martínez ahí la levanta. El equipo de Canadá con sus bloqueos. Y Van Rai va por la salida. Y la pelota sale por el lateral derecho. Y el punto es de República Dominicana. No puede Van Rai. Punto dominicano. Cáceres. Bueno, la verdad es que Braille King esta noche va a tener que emplearse bien, pero bien a fondo. Porque el bloqueo canadiense le está topando a todas las bolas que ataca Braille King Martínez. Bueno, Mejía. Brindemos por nuestra selección. Brindemos con Brugal la perfección del ron. Claro reafirma su compromiso con el deporte en nuestro país al apoyar el clasificatorio de voleibol femenino en el que las atletas americanas demuestran su disciplina, trabajo en equipo y liderazgo. En Claro estamos para ti. Ahí está pidiendo el challenge nuevamente el dirigente de Canadá con ese ataque de Van Rai. Dice que se fue por el lateral izquierdo. Ok, ahí vemos a Tatiana Villalobos que ya dijo que sí. Vamos a ver el challenge que dice la repetición. El dirigente Thomas Black es su segundo challenge. El juego apenas 8 por 7 arriba Canadá. Son dos permitidos por set. Así es, entonces ya él agotó sus dos challenges que tenía para este primer set en el partido de Canadá, República Dominicana. Vamos a ver la pelota, esa pelota salió. No hay foul, no toca la pelota. Inicia el primer tiempo técnico de este primer set. Vamos a una pausa y ya volvemos. La fiesta desde República Dominicana, clasificatorio Norseca Femenino, toque 2020. Se hace presente desde el Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto, centro olímpico Juan Pablo Duarte y la narración de Jaimar Castillo. Ahí ese saque floating de Priscila Rivera que no puede controlar la defensa del equipo de República Dominicana. La levanta ahí Niles, va con Van Rijt por el opuesto. Esa pelota sale por el fondo, no pudo pegar muy bien Cáceres. Y sigue las atacadoras de Canadá sin desinflar el bloqueo dominicano. Por poco Dominicano no puede aprovechar este contraataque por una mala acomodada de Niverka Martins. Se la dejó muy atrás a Bryony Martínez, la pedía más la bola hacia la malla. Pero afortunadamente las canadienses botaron la pelota y fue punto para las criollas. Así es. Ahí sigue Priscila Rivera, la capitana. Ahí está Bryking con Gray desde las seis. Vuelve otra vez la central del equipo de Canadá. Kiara Van Rijt, la salidora intentando bloquear. Hubo un bloqueo del equipo de República Dominicana. Esto está 10 por 7. En este clasificatorio presente, Canal 88, Colindo TV, Ser TV, Canal 4, Telemedios Canal 25 y el Canal 301. Ahí está la repetición de esta jugada. Bryony Martínez bloqueó ahí a la salidora del equipo de Canadá, Kiara Van Rijt, que como la pelota estaba encima de la malla, quería atacar, dar un toquecito técnico para picar, pero estaba muy atenta ahí la mayor de las Martínez. No le gustó al dirigente canadiense lo que está viendo con su equipo. Dominicana es un rally de 3-0. Se despegue en el marcador, pie 7. Dominicana quiere detener la ofensiva criolla para que no se le vaya de las manos el CEP en este primer parcial. Y no hay duda de que está buscando eso, detener que Dominicana pierda el momentum, porque ya tres puntos en forma consecutiva, de manera fácil las criollas han logrado tomar la ventaja. Y nadie quiere, como dijo Yaimar Castillo hace un ratito, que Dominicana le tome la delantera bien temprano en el juego. Así es, ese saque de Priscila Rivera, ese floating de la posición 1 a la posición 5 del lado de Canadá, hace mucho efecto. Pero ahí nuevamente la levanta Gray, Bright King va por el opuesto con Van Rijt y la levanta ahí Priscila Rivera y viene Brielyn Martínez. Bloqueo del equipo de Canadá, de la jugadora Kiara Van Rijt, la salidora del equipo, punto canadiense. Realiza todos tus retiros y consultas en los cajeros automáticos Van Reservas, miembro de una red, la red de cajeros más grande, Van Reservas, el banco de los dominicanos. Al saque por el equipo, la misma Kiara Van Rijt, luego de su punto, un saque salto potente, le quita potencia a la malla, ahí, Nibel Camarte con un hoyito. Y la pelota dice que está arriba, y dice que está arriba. Vamos a ver, pide Challenge. Challenge, sí. Parece que es si tú pierdes dos Challenge, porque ya está el tercero que pide el dirigente Thomas Black. Con este hoyo de... Ya le diga que la bola... Que la pelota subió, dice la libero. La libero Jessica Niles. Perdón, entró en sustitución ahora Kister Monks por la libero Niles, que no estaba teniendo muy buena recepción, y dice que levantó la pelota con la palma de la mano. Vamos a ver qué dice el Challenge, que pide... Ahí está, Floyd Tosh, que no tocó el suelo. Está pidiendo el estadounidense y director técnico de Canadá, Thomas Black. Vamos a ver. No, la pelota no tocó el suelo. Tiene razón ahí, tremenda salvada de Bright King, la acomodadora del equipo de Canadá. Así que se anula el punto. Y seguimos con más de estas acciones. Kiara Van Rijt sigue el saque por el equipo de Canadá. Vamos a ver. Van Rijt con su saque salto potente. Leve Mejía no puede, la levanta Nibel Camarte, Brenda Castillo por la cuatro con Brielyn Martínez. Y la pelota sale por el fondo. La pelota sale por el lateral. Dice que fue punto del equipo de Canadá, pero ahora Marcos Quick. Dice Marcos que hubo roce de una... ...de las jugadoras de Canadá. Y van a chequear la repetición de la jugada. Ciertamente la malla se movió. Está pidiendo, parece ahora que tocó la malla, tocó la red de la jugadora. Exacto. Que hubo malla por una de las jugadoras de Canadá. Vamos a ver ahora qué dice la repetición. Ha estado como siempre acertado. Ambos dirigentes han estado asertivos en cuanto a las llamadas, cuando la han protestado ante la repetición del ojo de halcón, que es la primera vez que se utiliza esta tecnología de repetición aquí en la República Dominicana y en el voleibol femenino dominicano. Vemos las cámaras en todas las líneas, en todas las partes de la red. Y es una alta tecnología en el voleibol que se usa ya desde hace varios años, como apuntó el profesor Rusbel Comarasami, que se utilizó. Hace en Qatar la primera vez. En el 99. Y el dirigente de Brasil, se me olvidó el nombre porque es brasileño, fue el primero que lo utilizó y nos hizo una anécdota, que él aunque sabía que iba a perder el Challenge, él le preguntaron luego del partido por qué pidió el Challenge si se iba a perder, y él dijo, yo quiero quedar en la historia, como el primer dirigente en pedir un Challenge. Vamos a ver. Y tocó la red. Sí. Parece que tocó, sí, tocó la red. Tocó la red, la jugadora del equipo de Canadá. Con el codo se mueve la malla. Así es. Así que Michael Squick tiene el punto a favor. Esta transmisión está llegando a todo el mundo a través de Canal 88, Colindo TV, CER TV, Canal 4, Telemedios Canal 25 y el Canal 301. Ahí está Brylin Martínez dejando el servicio en la red. Brylin desde ayer está con su servicio de saque salto. De saque salto está un poquito, está fallando esos servicios cáceres que siempre ella atina. Está Priscila Rivera levantando la pelota, Brenda Castillo por la 4 con Betania de la Cruz. Ahí un buen bloqueo del equipo canadiense, quedó del lado de Canadá y no puede ahí la jugadora Alexa Gray levantar la pelota. Así que es punto de Betty, Betania de la Cruz, Cáceres. Betania lleva ya 5 puntos en lo que va de CEP y no hay duda de que está llevando el control ofensivo de las dominicanas que se despega nuevamente por 3 puntos, 12-9 en este primer parcial. Así es, ahí está la libero del equipo de Canadá. Tremendo bloqueo de Lisbeth E.B. Mejía a la central del equipo de Canadá Maglio, Emily Maglio. Y ayer fueron 7 bloqueos que hizo E.B. Mejía y es su especialidad. Sin duda alguna tiene un talento para bloquear único. Una jugadora universal que puede jugar casi todas las posiciones en este deporte. Betania de la Cruz ahí, se quedó un poquito corta ese ataque. La red detuvo, pero tuvo ese toque de suerte que cayó delante de las defensoras del equipo de Canadá. Pide tiempo técnico el dirigente Thomas Black, el estadounidense Thomas Black para hablar con sus chicas y también detener esa ofensiva que mejora mientras más está avanzando el partido del equipo de la República Dominicana. Despega el equipo dominicano, 14-9. Y en esta jugada última, las jugadoras cuando vieron que la pelota fue mala recepcionada, que quedó francamente abierta para un ataque potente de Betania de la Cruz, todas recularon hacia atrás para esperar el bombazo. Sin embargo, la bola dio en la net, en la parte blanca. Perdió un poquito de velocidad y ahí entonces pues pudo caer la pelota porque todos, todas las muchachas de Canadá esperaban un bombazo de Betania de la Cruz que está incendida esta noche llevando y marcando. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso para la piscola? Claro. Porque estaban esperando ese cañonazo que iba para atrás. Estaba vendida totalmente la pelota. Así es. Seguimos con más de este partido, 14-9. El partido arriba del equipo local, el equipo de la República Dominicana. Gineiri Martínez, la menor de las hermanas Martínez al saque, va con su saque floating desde la posición número 5. Hay un pase que la Libero no puede controlar, no se decide la número 23, Emily Maglio y Alexa Gray. ¿Cuál es que va a tomar la pelota? Y pica del lado de Canadá, punto, Dominicano. Mercasit apoya la pasión de nuestras reinas en su camino a Tokio. Un camino donde todos los dominicanos dejarán sus huellas. Mercasit, patrocinador principal del Clasificatorio Norseca Femenino Tokio 2020. Está Maglio con una pelota que no pudo la acomodadora. Y Lisbeth Ebe Mejía de Puerto Plata para el mundo con esa chiquita por el centro. Punto, Dominicano. Clasificatorio Norseca Femenino Tokio 2020. Y aquí ese es el segundo tiempo técnico de este set. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Clasificatorio Norseca Femenino Tokio 2020. Llegando a todos ustedes a través del Canal 88, Colindo TV, CER TV Canal 4, Telemedios Canal 25 y el Canal 301. Con la narración de Jaimar Castillo. Sigue Gineiri Martínez en Salsake por el equipo de la República Dominicana que ha tomado una ventaja de 7 puntos, 16 por 9. Está la libero del equipo de Canadá. Alexa Gray va con Van Rai. La pasa a la defensa de Priscila Rivera. Va de nuevo por atrás. Y fue punto del equipo de Canadá con ese ataque de Mari Alex Belanger. Belanger. Y ese es el punto número 10 del equipo de Canadá, Moreno Mejiano. Clasificatorio Norseca Femenino Tokio 2020 desde el Palacio de los Deportes. Profesor Virgilio Travieso Soto en Santo Domingo, capital de la República Dominicana y cubriendo todo el mundo. Sale Mari Alex Belanger por Daniel Smith. Y también entra Joseph, China Joseph, al partido por primera vez en este set. Está Priscila Nibelka de Zaguero con Brian Lee Martínez. Y sigue Brian Lee Caliente, José Cáceres. No hay duda de que quien ha puesto a producir las muchachas, Nibelka Martínez. Está moviendo muy bien el balón para las esquinas, hacia las centrales, de Zaguero, haciendo hoyitos. No hay duda de que entró la que tú pediste desde el principio. Gaila González, la opuesta. Así es. Vamos a ver cómo reacciona Gaila en este momento. Con ventaja de 7 para Dominicana, 17-10 en este primer parcial. Así es, seguimos con más luego de la entrada de Gaila González, el alivero de Canadá. Va con Van Rai de Zaguero. Buena defensa de Brian Lee Martínez. Hay una pelota que se quedó corta con Lisbev, Mejía no pudo. Va de Zaguero con Van Rai. En esta vez Tania de la Cruz, uno para uno y para abajo. Resuelve al instante todas tus consultas, transferencias y mucho más. Marcando asterisco 960, número sin gastar tus minutos ni data. Van Reservas, el banco de los dominicanos. Llegó a tiempo a la cita ahí Lisbev, Mejía, pero el bloqueo lo pudo hacer Betania de la Cruz. Punto del equipo dominicano. Nivel Camarca al saque, Nivel Camarte. Excelente. Uno para uno y para abajo de la China, Lisbev, Mejía. Ebe Mejía dando un recital de bloqueos esta noche en este primer parcial. Ese es su fuerte. Y Moreno Mejía gozando. Ese es su fuerte. ¿Y quién no? Ahí sí, seguimos con el partido. Tremendo bloqueo ahí de Ebe Mejía. Nivelca con ese saque haciendo daño. Va Joseph por la 4. La pelota sale de las manos de Gaila González. Punto del equipo de Canadá. Y llegó a las manos de José acá en la mesa. Sí, José casi la defiende. Por poco hago un hoyito. Canal 88, Colindo TV, CERN TV, Canal 4. Llegando a todo el mundo. Además, esta transmisión llega a través de Telemedios Canal 25 y el Canal 301. Ahí buena defensa de Alexa Gray. La pasamos, la pasa la libero del equipo de Canadá. Nivelca va chiquita con Ebe Mejía. Y Ebe Mejía no le da fuerza. Solamente la deja caer en la posición 6. Y la libero del equipo de Canadá. Kristen Bunkes no puede llegarle a la pelota. Y la sustituyen por la libero titular de su equipo, Jennifer Niles. Jessica Niles. La gente esperando el primer ataque de Gaila González esta noche aquí en el Palacio de los Deportes. Eso viene ahora. Betania de la Cruz con su potente saque. Ahí está Niles. Bright King. Va con Van Ruy. Brenda Castillo con Gaila González. Y esto se quiere caer. Gaila González. Punto Dominicano. República Dominicana presente en este gran evento. Clasificatorio Norseca Femenino Tokio 2020, José. La ventaja más amplia que ha sacado el equipo dominicano de 10 puntos. 21-11. Domina Canadá. Gaila González con la mano equivocada. Potente remate. Ahí está Van Ruy. Kim Van Ruy. Buena pelota. Ahí no pudo el bloqueo dominicano. Luego que se quedara la pelota en la malla. Tremendo ataque ahí de Van Ruy. Y punto del equipo canadiense, Moreno Mejía. Sí, señor, presente desde el Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Treveso Soto. En el Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte, República Dominicana con su gran fiesta. Clasificatorio Norseca Femenino Tokio 2020. Ahí vimos en pantalla a Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano. Y al señor Cristóbal Marte, vicepresidente de la Federación Internacional de Vólibol, FIPP. Ahí la pelota se va por el fondo en el saque de Canadá. Punto Dominicano. Y al saque por las locales, Lisbeth, bloqueo Mejía. Está Van Ruy levantando la pelota. Gineiri Martínez, se le va un poquito esa pelota. Joseph, por la posición número dos. Dice que salió por el fondo. Punto Dominicano. Y se está metiendo en juego el público, Cáceres. Creo que ya esto es trámite. 23-12. Tiene que pasar un misil escudo por acá para que Dominicana pierda este CEP. Que ha tomado una gran ventaja, muy consistente el partido. Adelante, Ilema. Ahí está King con Van Ruy. Gaila González. Uno pa' uno y pa' abajo, Moreno Mejía. Canal 88, Colinda TV. CER TV, Canal 4. Telemedios, Canal 25 y el Canal 301. Llevando desde esta cancha, en el Palacio de los Deportes, a todo el mundo. El clasificatorio Norseca Femenino, Tokio 2020. Ahí está Gaila González con tremendo bloqueo. Va de zaguero con Alexa Gray. Buena comunicación ahí de King con Alexa Gray desde zaguero. Desde la posición seis no pudo el bloqueo de Gineiri Martínez. Y pica la pelota del lado de República Dominicana. Punto del equipo de Canadá. Hay una sustitución por parte del equipo de Canadá. Y al saque por el equipo visitante. Joseph. Shaina Joseph. Que ya apuntaba Cáceres. Que se ha ido desarrollando poco a poco con esta selección canadiense durante estos últimos cuatro años. 24-13 Max Point para el equipo criollo. Apenas un punto la separa de llevarse su primer set en este partido. Vemos a un equipo dominicano muy, pero muy diferente a como jugó anoche. En ninguno de los sets de anoche, de los cinco que jugó, pues jugó como lo está haciendo en este primer parcial. Mucha coherencia ofensiva. Buen reparto de Niver Camarte. Sustitución del dirigente Marcos Cuey. Betania de la Cruz atacando muy bien. Bloqueo de Ebe Mejía. Muy consistente el equipo dominicano. Un pequeño error ahí del equipo de Canadá. Le sacó una tarjeta amarilla porque entró por una jugadora que no era la que la había sustituido. Y hay un error ahí en Canadá. Tiene dos acomodadoras en la cancha. Que es Daniel Smith y Bright King. O sea, que va a tener que jugar dos acomodadoras en esta posición. Está Carla González pasando la pelota. Van Rye. Buen bloqueo ahí de Gineiri Martínez. De nuevo con Gray. Y la pelota se va por el fondo. Y se acaba este primer set. 25-13. Arriba el equipo local de la República Dominicana. Luciendo muy bien. Vamos a una pausa. Y ya volvemos con este clasificatorio a las Olimpiadas de Tokio 2020. Abarrotado de público. El Palacio de los Deportes. Profesor Virgilio Travieso Soto. En el Centro Olímpico. Juan Pablo Duarte. En Santo Domingo. Capital de la República Dominicana. Llevando a todo el mundo. El clasificatorio. Norseca Femenino Tokio 2020. A través de Canal 88 Colinto TV. Ser TV Canal 4. Telemedios Canal 25. Y el Canal 301. Con los comentarios ahora de José Cáceres. Gracias, Moreno Mejía. Ahí está el equipo dominicano. Claro, Wilson Sánchez. Coast del equipo de Cristóbal. Wilson Sánchez de Jarabacoa. Claro. Jarabacoense. Fue aquí asistente de la Selección Nacional de Volleyball. Una gran persona, un gran amigo. Así es. Un gran profesional. Y gran entrenador. Fue mi entrenador ahora en una competencia de la Región Sur. En la Copa Sur de Volleyball. Donde fue una grata experiencia jugar para él. Entre nosotros, Manny Ramírez. A gloria del béisbol dominicano. Está Félix Sánchez por ahí. Fernando Tatis Jr. Gabriel Díaz. Gabriel Mercedes. Y un sinnúmero de estrellas también del entretenimiento de la República Dominicana. apoyando este, el evento más grande de voleibol en la historia de este país. Bienvenidos. Así es. Luego de esta contundente victoria en este primer set del equipo de República Dominicana. Iniciamos este segundo set del equipo de Canadá. El saque. Kiara Man Ray con su saque. Betania de la Cruz. Se la levantan los bloqueos. King. La libero para atrás con Alexa Gray. No puede dominarla. Y Brenda Castillo. Punto. Canadiense. JW Marriott Santo Domingo es parte del programa de lealtad de Marriott Bomboy. Permitiéndole a todos sus miembros ganar y canjear puntos por estadías. Mejoras de habitación y vuelos sin fechas restringidas. Pregúntenos cómo puede hacerse miembro. Visite marriottbomboy.com para obtener más información. Castillo es muy bueno este saque de Van Rai. Aunque salió por el lateral, perdón, por el fondo del lado del equipo de Dominicana. Pero también Castillo es riesgoso porque con la potencia fácilmente puede salir de la cancha como ocurrió ahora. Sí, así es. Entonces, saques con potencia siempre es un 50-50 cuando vas al servicio. Está Gineyri Martínez con su saque floating. Bright King va con Alexa. Alexa Gray no llega a tiempo ahí. Lisbeth Mejía y se queda Gray solamente con Iberca Marte y métese diagonal a la posición 6. Punto del equipo canadiense y esto está 2-1 José Cáceres. Aquí tenemos las mejores anotadoras del primer parcial. Betania de la Cruz 6 puntos. Seguida de 4 puntos de Ebe Mejía y 3 para Martínez. Está Betania de la Cruz pasando la pelota. Gol detrás. Buena defensa de Bryerlin Martínez. Priscila va por la 4 con Betania de la Cruz. Se ha picado buena, señores. Punto dominicano. Claro, Fragmima, su compromiso con el deporte en nuestro país al apoyar al clasificantero de voleibol femenino en el que las atletas dominicanas demuestran su disciplina, trabajo en equipo y liderazgo. En Claro, estamos para ti. Tremendo ataque ahí. Tremenda ráfaga que metió Betania de la Cruz. Nivelca Marte, la acomodadora al saque. Qué buen saque floating de Nivelca que no puede en la defensa del equipo de Canadá. Nivelca va por detrás con Priscila. Muy bien ahí la central del equipo canadiense Emily Maglio. Bloqueando a Priscila Rivera por la posición número 2. Y Canadá está arriba en este set. 3-2 Cáceres. Bien, ahí telegrafiaron muy bien a Priscila Rivera. No pudo con el bloqueo. Sin embargo, se la ingenió muy bien las canadienses para quedarse con la pelota. Ahí no hubo comunicación entre Priscila y Brenda. Va con Alexa Gray. Buen bloqueo de la China. Ray King de zaguero. Y esa pelota pica en la posición 6 donde no hay nadie. Tremenda ejecución del equipo de Canadá. Buena decisión de la jugadora Kiara Van Rij. Tirar ese hoyito a la posición 6. Ahí detrás de los bloqueos altos de la República Dominicana. Al saque por Canadá. María Alex Ballinger. Muy buen saque. El flote. Priscila Rivera no lo ha podido dominar. En este set. Lleva tres recepciones que no ha podido llegar a la zona. De Nivelca Marte. No puede bajar la intensidad del equipo dominicano. Así es. El público lo sabe y se mete en el juego apoyando a sus reinas. Brenda Castillo con su pase. Nivelca Marte por detrás con Bestaña de la Cruz. Buena defensa del equipo canadiense. Ahí está Brenda nuevamente. De zaguero con Brian Lee Martínez. Y ella dijo hasta aquí. Punto dominicano. Clasificatorio Norseca Febrero Tokio 2020. Desde el Palacio de los Deportes Cáceres. Cuando se ajusta la defensa. Cuando los pases llegan con mucha tranquilidad a donde Nivelca Marte. El ataque de Dominicana es demoledor. Así es. No aquí, sino en cualquier evento mundialito. Se reparte muy bien por atrás, por delante. Ahí estaba muy atenta Brian Lee Martínez. Una pelota que no pudo dominar. La recepción del equipo de Canadá iba para el lado de Dominicana. Y Brian Lee muy atenta. Solamente la dejó caer. Vamos a ver la repetición. Tremendo saque ahí de Bestaña de la Cruz. No pudo dominar la jugadora Van Rij. Punto del equipo dominicano. Canal 88, Colimbo TV. CER TV Canal 4. Telemedios Canal 25. Y el Canal 301 presente. Así es. Vamos a ver. No puede Lisbebe Mejía con ese bloqueo. Intentó levantar la braya Lynn Martínez. Pero no. No pudo, señores. Ha venido con otra actitud de juego. El equipo de Canadá sabe que no tiene mañana. Tiene que emparejar las acciones a un set por bando. Para meterse en juego esta noche. Porque de lo contrario pudiera pagar por ello. El nivel Camalte en conexión con Brian Lee Martínez. Buena defensa de Alexa Gray. Ahí la pelota. Vamos a ver qué dice. Salió de las manos del bloqueo de República Dominicana. Ese ataque de la jugadora número 3. Kiara Van Rai de Canadá. Muy potente ese ataque que no pudo el bloqueo dominicano. Alexa Gray. Al saque por el equipo de Canadá. Brenda Castillo. Nivel Camalte en conexión con Brian Lee Martínez. Buena defensa de la Libero Niles. Otra vez. Y la pelota pica buena. Uno para uno y para abajo. Moreno Mejía. Contra Dimash Barreservas no tienes que esperar el doble. Puedes comprar lo que quieras. Cuando quieras y pagarlo en hasta 36 cuotas. Van Reservas el banco de los dominicanos. Así es. Tremendo bloqueo ahí del equipo de República Dominicana. Sigue Eben Mejía con sus tremendos bloqueos. Ella misma va al saque. Un saque flote muy dañino. Alexa Gray salva esa pelota. Y Jessica Niles la pasa. La china por detrás. Con Priscila. Niles la pelota. Van Ray ataca suavecito. Uno para uno y para abajo de Gineiri Martínez. Canal 88, Colindo TV, CTV, Canal 4, Telemedios, Canal 25 y Canal 301. Dime, José. Bueno, funciona nueva vez el bloqueo. Esta vez de Priscila Rivera ahí tomando un segundo aire en este segundo parcial. Luego de un par de errores defensivos. 7-6. Prácticamente casi empatado este segundo parcial. Así es. Una pelota por la posición 2. No entró a tiempo Maglio. Una con Gineiri. No puede dominar. Buena defensa de Brenda Castillo. Nivelka Marte. En conexión con Brian Lee Martínez. Buena defensa ahí de Van Ray. Nivelka Pochiquita. Gineiri Martínez con esa ráfaga en la zona de Canadá. Punto Dominicano. La empresa Acer TLCA es la encargada de la transmisión de los partidos clasificatorios de OCECA 2020 en Santo Domingo. Y por eso les estamos llevando a este importante evento a nuestros televidentes. Esto es por Canal 88 y CER TV, Canal 4. Así es. Gracias, Moreno Mejía. Van Ray va por el ataque con la salida. Muy buen bloqueo de Gineiri Martínez. Pero la pelota sale de las manos de ella por el lateral derecho. Punto canadiense. Y nos vamos al primer tiempo técnico de este segundo set. Del segundo partido de la cartelera de este clasificatorio a Tokio 2020. Vamos a una pausa y ya volvemos. La fiesta desde República Dominicana llega a todo el mundo. Clasificatorio Norseca femenino toque 2020 a través del Canal 88, Colimdo TV, CER TV, Canal 4, Telemedios, Canal 25 y el Canal 301. Dale ya, Daimar. Hay un ataque de zaguero de Alexa Bright que no pudo dejar en la zona de República Dominicana y sale por el fondo. Esto es este empate, José Cáceres. Son 8 a 8. Bien, logró borrar una ventaja que llegó a ser de 3 puntos del equipo de Canadá. Las muchachas con muy buena actitud, buena gestión ofensiva, buena gestión defensiva. Logran empatar a 8 este segundo parcial. Ahí está Bright King por detrás con Cross. Con Jennifer Cross y no puede la defensa de República Dominicana. Punto del equipo de Canadá. Estamos en el clasificatorio de voleibol y la ONSA te lleva gratis y seguro a tu casa. Luego de los partidos, ONSA, garantía del transporte nacional. Al saque por el equipo de Canadá, la número 13, Bright King, su acomodadora. Priscila Rivera, Niverka, con la chiquita. Buen bloqueo del equipo de Canadá. Sale de las manos del equipo dominicano. Punto, canadiense. Ahí está José Cáceres, el partido 10 por 8. Canadá apretado a la intensidad ofensiva. Toma un segundo aire el equipo de Canadá y se aleja por 2 puntos, 10-8 en este segundo parcial. Con buenos ataques hacia el lado de Dominicano. Buen pase de Lisbeva Mejía. Mejor el hoyito a la posición 1 de Brian Lee Martínez. Sorprendiendo a la defensa canadiense. Una pelota que se veía fácil. Ahí está Brian Lee Martínez y no puede Bright King. Se metió mucho y Brian Lee sabía eso y la tiró un poquito hacia atrás hasta la posición 1, punto dominicano. Está Alexa Gray, King con Alexa Gray. La levanta Priscila Rivera con Betania de la Cruz. Buena defensa ahí de Gray. La pasa Bellinger. Lisbeva Mejía, Nivelka. Betania. No puede, ahora no. No puede, con Betania no. Punto dominicano. Potente remate de Betania de la Cruz. Igual al parcial a 10 puntos por bandos. Toma una reacción el conjunto criollo. Fíjense lo que es la buena recesión. La china Ebe Mejía le está llevando la pelota a pedir de boca a Nivelka Marte para que pueda poner a producir a sus compañeras. Ahí está, es el tercer servicio que vota a Brian Lee Martínez en este juego. Ahora estaba sacando Floating y sale por la línea de fondo. Punto del equipo de Canadá y tenemos que mejorar un poquito en el asunto de los servicios. Al saque por el equipo de Canadá, Van Wright. Betania de la Cruz otra vez. No puede Bellinger. Punto dominicano. Y hay roce del equipo canadiense. Coco y Co. Marketing Deportivo. Síguenos a roba Coco and Co. RD. Gineiri Martínez al saque, José Cáceres. Betania de la Cruz y Brian Lee Martínez la casa de poder de República Dominicana repartiéndose la ofensiva en este momento. Vamos a ver si Nivelka Marte logra poner un par de bolas por el centro para desahogar las esquinas. Un saque que hemos dejado ahí de Gineiri Martínez. Dos saques seguidos, dos servicios consecutivos. Y como dije Cáceres, no podemos darnos el lujo de dejar estos servicios. Estamos regalando puntos a un equipo peligroso como lo es Canadá. Al saque por el equipo de Canadá, la número 12, Jennifer Cross. Vamos a ver, dice que la pelota salió. Ahí está Marcos Quick y pide su Challenge. Dice que tocó el bloqueo del equipo canadiense. Ahí está el Black Touch Challenge. Dice que tocó el bloqueo Marcos Quick que ya ha pedido Challenge. Creo que es su tercera vez que pide Challenge y ha acertado las otras dos. Vamos a ver ya los ejecutivos y técnicos, los tecnólogos que trabajan con el Challenger que está ubicado en el área de prensa. Están trabajando. Vamos a ver cuál será la decisión en los próximos segundos. La ventaja es apenas de un punto, de dos puntos. 13-12. Vamos a ver si se mantiene o se le rebaja el punto al equipo canadiense. Si se le rebaja el punto del equipo dominicano, entonces estarían igualadas las acciones. Ahí está Marcos Quick esperando la decisión de los árbitros luego de retar esta jugada. Parece que cuando estas chicas dicen que sí, que hay roces, lógicamente el dirigente la va a escuchar. Vamos a ver. Parece que tocó el dedo, sí. El dedo, sí. Sí, el dedo y tocó la pelota. Así que punto del equipo de la República Dominicana. Punto del equipo de la República Dominicana. Al saque por el equipo, Iberka Marte, su acomodadora. Con un floating ahí difícil, ahí está King con Alexa Grey. Buena defensa de Brenda Castillo por detrás con Priscila Rivera, que no puede con los bloqueos canadienses. El dirigente Marco debe hacer cambio ya. Debe mover su banca. 13-12 arriba del equipo de Canadá. Vamos a ver en qué momento Marcos hace sustituciones. Todavía no lo ha hecho en este segundo set. 13-12. Pero Dominicana mantiene el juego cerrado, mantiene el juego en la línea, que es lo más importante. Que no ha permitido un alejamiento en la ofensiva y en el marcador del conjunto de Canadá. Ahí está en la sustitución. María Alex Bellinger sale y entra Daniel Smith al saque. Brenda Castillo. Iberka Marte, una chiquita ahí, la dejó caer. Y de Lisbeth Mejía muy inteligentemente. No había nadie en la posición 6. Punto del equipo dominicano. Aprovecha ahora nuestros préstamos de consumo con tazas fijas hasta 5 años. Algunas condiciones se aplican. Oferta disponible por tiempo limitado. Van reservas. El banco de los dominicanos. No llegó Daniel Smith, que era la que estaba más cerca. Una pelota que quedó un poquito corta. Por eso tuvo, no tenía más opción Lisbeth que tirar el hoyo. Ahí vemos el saque potente de Betania de la Cruz. Ataque de Braille en buena defensa del equipo de Canadá. Nivel cabal de zaguero con Betania de la Cruz. Betania dice no. Por aquí no. Punto dominicano. Clasificatorio Norseca Femenino Tokio 2020. Llegando a todos ustedes. Este es el Palacio de los Deportes. Profesor Virgilio Travieso Soto. Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. En Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Haciendo estragos el servicio de Betania de la Cruz con su potencia. Pone de repliegue la defensa del conjunto de Canadá. Quien está vendiendo los balones. La pelota sale por el fondo. Luego de ese saque con potencia de Betania de la Cruz. Y se igualan las acciones a 14 por bando. En este segundo set. Un set un poquito, un poquito no. Mucho más apretado que el primero Cáceres. El primer parcial duró justamente 30 minutos. Este va a durar un poquito más entonces. Ahí está Maglio. Emily Maglio bajando la pelota. Como la debe de bajar un central con las dos manos. Y hacia los lados. Para que los defensores no lleguen a tomarla. Punto del equipo de Canadá. Sí, pero le dio la espalda a Niver Camarte a la acción. Debió por lo menos subir. Así es. Al bloqueo. Otra vez, Brian Lee Martínez. Daniel Smith quería entrar hacia la posición dos. A tomar el hoyo detrás del bloqueo. Y la sorprende ahí. Brian Lee Martínez lo tiró hacia la uno. Y un poquito alto para que ya no lo alcance. Le rozó y salió de la mano de Daniel Smith. Solamente llevaba un poquito de veneno. No mucho. Así es. Ahí está la china. Lizbeth Mejía al saque. Smith con Alexa Gray. La levanta Mejía. Betania de la Cruz. Buena salvada ahí de Jennifer Niles. Van Rai con ese ataque diagonal. Y empata otra vez la saque. Canal 88, Colindo TV, CERTV, Canal 4, Telemedios, Canal 25 y Canal 301. Llevando a todo el mundo esta transmisión. Nos vamos a una pausa en el segundo tiempo técnico y ya volvemos. Bien, como no regresamos al Palacio de los Deportes. Profesor Virgilio Traveso Soto. Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. En Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Cubriendo todo el mundo con este gran fiestón deportivo. Clasificatorio Norseca Femenino, Tokio 2020. Dale, Jaimar. Betania de la Cruz levanta la pelota en Iberca. Por las cuatro con Brialing. Quiso tirar un hoyo ahí, pero Jennifer Cruz estaba atenta y se la bajó. Y pica del lado dominicano. Punto del equipo de Canadá. Esto está 17-15, Cáceres. Y está bajando un poquito la intensidad del equipo dominicano. Ahí que no puede caer las muchachas de Dominicana. Bajar la intensidad y permitir que las canadienses se afiancen en el marcador. Porque un juego reñido lo gana cualquiera. Betania de la Cruz levanta la pelota. Brenda con Brialing. Muy buena defensa ahí atrás de Alexa Gray. La levanta Nivelca. Betania de Zaguero. La pelota sale por el lateral izquierdo. Punto número 18 para el equipo de Canadá. Se va arriba por tres puntos y no puede llegar a los 18 primeros. A los 20 de Canadá porque sería peligroso para el equipo de República Dominicana. Pide tiempo técnico. Pide tiempo muerto ahí Marcos Quick. El brasileño dirigente de la República Dominicana. Para hablar con sus muchachas. Que han bajado un poco la intensidad ofensiva. Esa parte Marcos aglutina a sus muchachas para chequear el aspecto defensivo. Y el aspecto ofensivo. Se aleja de tres puntos. Luego de haberse empatado a 15 las acciones. En este segundo parcial. Bien pero bien reñido. Marcos no quiere que siga esa hemorragia de punto del equipo de Canadá. Ha llamado a sus muchachas. Vamos a ver si va a realizar cambios. O se mantiene con su mismo sexteto. Ahí está el licenciado José Ramón Peralta. Ministro Administrativo de la Presidencia. Saludando a don Milton Ray Guevara. Presidente del Tribunal Constitucional. También está con nosotros la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana. Alicia Ortega. Quien es la conductora de SIN. Muchas personalidades aquí en República Dominicana. Moisés Rojas Alou. Inmortal de la República Dominicana. José Miguel Bonetti también vimos por ahí. Ahí está Priscila Rivera. Buena defensa del equipo canadiense. Buen bloqueo ahí de Gineiri. Otra vez la levanta Canadá. Que está levantando todo. Nivel Camarte. Brenda Castillo por la 4. Con Brian Lee Martínez. De 4 para 4. Punto Dominicano. Colindo TV. Canal 88. CTV Canal 4. Telemedios Canal 25. Y el Canal 301. Llevando este partidazo de voleibol. El segundo en la jornada de este día. Esperemos que la ofensiva siga fluyendo. De parte del lado de Dominicana. Que estaba apagado un poquito. La capitana Priscila Rivera. Trabajera. Wow. Un saque floating bien corto. Que la defensa. La recepción del equipo de Canadá. No pudo llegarle. Y pone el partido solamente de un punto. Como Cáceres apunta. Cuando alguien llega a 20. Es que se le suben ya los aires. Tenemos que bailar pegado. Así es. Priscila Rivera sigue el saque. La capitana. La recepción del equipo de Canadá. Va con Van Rij. Un hoyito. Le llega Gineiri Martínez. La pasa Priscila. De nuevo con Van Rij. La levanta otra vez. Betania de la Cruz. Un hoyo. Ahora sí se lo toma Smith. A Brielyn Martínez. Otro hoyo. Lo toma. Joseph. Smith. Con Van Rij. Buena defensa de Brenda. Brielyn. Buena defensa. Y tremendo bloqueo de Jennifer Cross. Tremenda ejecución defensiva de ambos equipos. Mejor la ofensiva del equipo de Canadá en este punto. Punto canadiense Cáceres. No hay duda de que Dominicana se la lució aquí a la defensiva. Aunque perdió el punto. Pero batalló, batalló, batalló. Hasta que finalmente logró un bombazo de una de las jugadoras del combinado de Canadá. Logró llevar el punto 19-17 arriba Canadá en este segundo parcial. Buscando a los canadienses igualar las acciones a un set por bando. Se mete en juego el público dominicano. Joseph al servicio y al micrófono. Yaimal Castillo. Nivelca con Brielyn. Utilizando las manos del bloqueo de Daniel Smith. Sale por la línea lateral de manos del bloqueo canadiense. Punto del equipo dominicano, Moreno Mejía. República Dominicana presente desde acá. Llevando a todo el mundo este gran torneo de voleibol. A través del canal 88 Colimbo TV. CER TV Canal 4. Telemedios Canal 25. Y el Canal 301. Clasificatorio Norseca Femenino. Tokio 2020. Vuelven a cancha la acomodadora Bright King y Berlanger. La opuesta del equipo de Canadá. Está Jennifer Niles. King con Berlanger. No puede ahí. Priscila Rivera con esa pelota que salió de manos del bloqueo de República Dominicana. 20-18. Están las acciones Cáceres. Bueno, ya llegó a la barrera de los 20 puntos del equipo de Canadá. Dos puntos separan a Dominicana de sus rivales. Dominicana buscando empatar las acciones para irse delante y ganar su segundo set para poner el juego a toque de mate. Pero todavía las canadienses no se rinden. Están batallando. Están ganando ahora 20-18 en este segundo parcial. Buscando igualar las acciones a uno por uno. Así es, ahí Canadá al saque, Nibel Camarte con... Vamos a ver, Betania de la Cruz. La pelota pica buena. Un hoyito ahí de Betania. Y esto está 20-19. Arneri Valdés. Entre sustitución de Nibel Camarte buscando un bloqueo. Ahora lo que hay ahí en la malla dominicana es una pared por completo. Una pared parece la muralla china. Eso es verdad. Arneri Valdés, 6-4 de estatura. Lisbeth Mejía también. Vamos a ver. Y la pelota se va por el lateral. Y Gineiri Martínez bota la pelota por el lateral, por el fondo. Se desperdició ahí la búsqueda del bloqueo por parte del equipo dominicano. Exacto, por la sustitución. 21-19 está el partido arriba del equipo de Canadá. Sigue al saque. Va al saque por el equipo visitante. La número 12, Jennifer Cross. Ahí está Brenda Castillo. Tremenda pelota. Le pone ahí a... Estaba la pelota afuera, Brenda. Ahí. Ahora sí. Le toca. Punto del equipo de Canadá. Dice que Betania tocó la malla. Y parece que no va a perder el challenge. Vamos a ver. Parece que sí la tocó la malla. Vamos a ver. Sí, Betania tocó la malla. Con la muñeca, con la muñeca. Así es. Sigue al saque Jennifer Cross. Betania de la Cruz. Brenda Castillo con Betania. Vamos a ver. La levanta Alexa Gray. Va por detrás con Belanger. Buena defensa de Brian Lynn Martínez. Betania de la Cruz otra vez. La da un free ball. Y no puede la defensa del equipo de República Dominicana. La mala recepción del equipo dominicano. Haciendo estragos. Ahora en contra del equipo. No hemos podido levantar bolas en el momento clave. Para hacer ofensiva. Cuando han venido entonces las acomodadas. No han sido del todo como uno esperaba. Y por esa razón no ha fluido la ofensiva del equipo dominicano. Cuando se despega 23-19 el conjunto de Canadá. Buscando igualar las acciones a un set por bando aquí. En este partidazo de cierre de la jornada de hoy. Y del torneo clasificatorio preolímpico. Quien gane el primer lugar en este torneo. Estará buscando la... Estará ganando la plaza a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Que se estarán celebrando del 24 de julio al 11 de agosto. De este año. Nos han hecho mucho daño. Los servicios que han dejado las chicas. Incluye Gineiri Martínez y Brajeline. Específicamente que han estado un poquito erróneas con el servicio. Esta noche contra un equipo de Canadá. Que ha venido del menos a más. No se pueden confiar. Tienen tremenda defensa. Y tremendas atacadoras ahí. Con Alexa Gray. Belanger. Que ha jugado muy bien ahora. Cuando la sustituyeron. Y volvió a cancha. Y Braikín repartiendo bien el balón. De parte de Canadá. Ahí está Priscila Rivera. Nivel Camarte. Brajeline Martínez. De zaguero. Una pelota que no pudo. Ahora vamos a ver. Tiene la sustitución que le gusta a Cáceres. Entra Gaila González al partido. Buscando un poquito más de tamaño. Bloqueo. Y también ataque de una mano izquierda. De una mano zurda. Para... Ver... ¿Cómo reacciona el equipo dominicano ahora? Con Gaila González en la cancha. Gaila es una tremenda bloqueadora. Y también atacadora. Y puede atacar también muy bien desde opuesto. Esta joven jugadora de 23 años. Que está reforzando en este momento en la Liga de Italia. En la Liga de Turquía. Perdón. Braikín por el centro. Una pelota que pasó muy fácil ahí. Emily Maglio solamente la tocó. No hubo posición del equipo dominicano. Y set point para el equipo de Canadá. Está la repetición. Al saque por el equipo de Canadá. La número 19. María Alex Belanger. No puede dominar el pase. Brenda Castillo. Ahí hubo un roce. Roce del equipo de Canadá. Con ese ataque de Betania de la Cruz. 24-21 las secciones. Clasificatorio Norseca femenino. Toque 2020 desde el Palacio de los Deportes. Profesor Virgilio Travieso Soto en Santo Domingo. José. Dominicana ha sabido reaccionar en momentos como estos. En muchas ocasiones. Vamos a ver. Pide tiempo el dirigente del Canadá. Vamos a quedarnos aquí. No hay duda de que ahora tiene el chance. Betania de la Cruz. Con sus potentes remates, servicios saltados. Pero también tiene que manejarse. Porque de dejarlo en la malla. Estaría dándole el parcial al conjunto de Canadá. Que igualaría el partido a uno por bando. Tiene que ser muy cauta a la hora de sacar. En este momento. Yo prefiero un saque con cierta fortaleza. Pero flotado. Que ponerle en juego. O no arriesgarlo. Preferimos todos. Pero tú sabes que Betania confía mucho en su saque salto. Y creo que va a buscar la remontada. Saltando. A menos que el dirigente Marcos Quick. Le haya bajado una notificación. De que tenga que sacar el floating. Vamos a ver que decide. Para empatar hay que ganar. Claro. Sí. Vamos a ver que decide. Ahí. Betania de la Cruz. Va a sacar salto. Para ganar hay que empatar. Claro que sí. Va a sacar salto Betania de la Cruz. Y deja el saque. Como apuntó Cáceres. Es un saque con alto grado de dificultad. Punto del equipo canadiense. Y se termina este segundo set. Se empatan las acciones a uno por bando. Vamos a una pausa y ya volvemos. De vuelta al Palacio de los Deportes. Profesor Virgilio Travieso Soto. Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. En Santo Domingo Capital de la República Dominicana. Llevando a todo el mundo. El clasificatorio Norseca Femenino Tokio 2020. Llegamos a todos ustedes a través de Canal 88. Colindo TV. Ser TV Canal 4. Telemedios Canal 25. Y el Canal 301. Y ahora los comentarios con José Cáceres Veloz. Gracias Moreno Mejía. Bien, concluye el segundo parcial. Donde el equipo de Canadá obtuvo la victoria 25-21. Igualando ahora las acciones a un set por bando. Vamos a ver ahora cómo se comportan ambos equipos en este tercer parcial. Ya el choque comienza a tomar adultez. Vamos a ver las gestiones ofensivas y defensivas. Que van a desplegar ambos dirigentes en la cancha. Lo cierto es que el equipo de Canadá en la segunda parte de este segundo parcial. Tomó el control ofensivo y defensivo. Mientras que la República Dominicana confrontó serios problemas de recepción. Para llevar la pelota a sus jugadoras atacadoras. Y así poder atacar con efectividad. Vimos ahí cómo cayeron también algunos hoyitos. Y sin duda que el alma de este set para que Dominicana cayera. Fue los servicios dejados en la red. Sobre todo este último dejado por Betania de la Cruz. Cuando el partido estaba 23-20. Desde mi punto de vista debió pasar la pelota suave. Ponerla en juego para ver si Dominicana lograba un bloqueo. Y así seguir con el servicio. Ella optó por el servicio fuerte. Sin embargo, desgraciadamente para el equipo dominicano quedó en la red. Y ahí eso decretó el triunfo del equipo de Canadá. Para su primer set. E igualar las acciones a un set por bando. Vamos a ver ahora en este tercer parcial. ¿Qué va a pasar? Quien gane ahora se pone un tanto cómodo. Porque se colocaría ley de un solo parcial para llevarse el partido. Quien pierda entonces tendría la cruz pesada. De tratar de entonces ganar dos sets en forma consecutiva. Y un quinto set para llevarse entonces la victoria. A ambos equipos. Dominicana está buscando su segunda victoria. En esta justa. El equipo de Canadá buscando su primera victoria. En este torneo clasificatorio olímpico. De cara a Tokio, Japón 2020. Moreno Mejía. Sí. No. Decirte que ojalá se reponga el equipo. Porque ayer ganó los primeros dos sets. Perdió dos. No se puede dar el lujo de perder este otro ahora. Porque entonces caería 2-1. Eso decía. Va al ataque el equipo de la República Dominicana. Levanta Canadá. Va al ataque izquierdo. La levanta República Dominicana. Al ataque Brajeling. Vamos a ver. Está llamando Brajeling. Están pidiendo el dirigente Marcos la repetición. Porque ella dice Brajeling que hubo roce en la jugada de Van Rijt. Dice Brajeling que tocó la pelota. Vamos a ver ahora qué dice la repetición. Es la cuarta repetición que pide el dirigente dominicano Marcos Kiep en lo que va de partido. No. De acuerdo a la repetición pasó muy pero muy lejos la pelota de las manos. De la jugadora de la jugadora de Canadá, la cross. Que fue la que saltó para hacer el bloqueo a la dominicana Brajeling Martínez. Uno a uno está el marcador en este momento. Un set por bando. Vamos a ver. Bueno, hubo roce. Dice la repetición que hubo roce. Y la bola pertenece a la República Dominicana. Y el punto también se quedó con nosotros. Canal 88 Colindo TV, CER TV Canal 4, Telemedios Canal 25 y el Canal 301. Llevando a todos ustedes esta gran transmisión. Directamente desde el Palacio de los Deportes, Profesor Virgilio Treviesosoto. Jaimar Castillo narra. Ahí está la pelota. El ataque de Canadá. Sale por la línea lateral. Punto de República Dominicana. Y esto está 2-0 Cáceres. Ahí vemos bien marcada a Gaila González. La pelota salió en el ataque de Alexa Gray. Y vemos un cambio ahora en este segundo set. Gaila González está dentro de la cancha por Priscila Rivera. Va a buscar un poquito más el ataque. Ahí vende la pelota. Nivel Cavaco. Brajeling Martínez. Encima de los bloqueos de Canadá. Punto Dominicano. Y las dominicanas parece que comenzaron este set a todo vapor. Y eso lo sabe Thomas Black y pide tiempo. No hay duda de que cuando la defensa de la República Dominicana funciona, el ataque es demoledor. Fíjense ahí cómo Betán de la Cruz esta vez sacó con mucha potencia. Recepcionó mal el equipo de Canadá. Y vino ahí entonces de manera automática. Ebe Mejía levantó la pelota muy bien. Se la pasó a Nivel Camarte. Y ahí vino el ataque demoledor de Brajeling Martínez. Canal 88, Colindo TV, CER TV Canal 4, Telemedios Canal 25 y el Canal 301. Llevando a toda la República Dominicana y el mundo. El clasificatorio Norseca Femenino Tokio 2020. 3-0 el partido arriba del equipo de la República Dominicana. El público se metió de lleno. Está metido de lleno en el partido al saque la salidora. Y para mí, para muchos, la mejor jugadora de voleibol en la historia de la República Dominicana. Está ahí no puede Brenda Castillo con ese hoyito de la central Jennifer Cross. Muy buena elección ahí de dejar caer la pelota a sitios donde no había nadie. Punto del equipo de Canadá. Ya le puso número a la casa, Cáceres. Sí, ya logra romper el hielo el equipo de Canadá. Todo el mundo esperando el bombazo de la cross. Sin embargo, vino con algún toquecito que no pudo dominar Brenda Castillo en la defensa del equipo de Dominicana. Ahí la misma cross-balsaje, Betania de la Cruz, Nibel Camal, te va con las cuatro con Brayelín Martínez. Buena defensa de cross. De zaguero con Van Rai. La pelota no pasa. O dice que sí que pasó y fue bloqueo. Bloqueo ahí de, vamos a ver la repetición. La pelota con Van Rai. No, la pelota no pasó. No pasó, la pelota. Estuvo bien marcada de todos modos por Brayelín Martínez, pero no pasó. Punto del equipo de Dominicana. Sigue arriba cuatro por uno en este tercer set. Están empatadas las acciones a uno. Zaguero Van Rai. La pelota está arriba. Dice el árbitro que no. El árbitro oficial dice que picó la pelota. Punto del equipo de Canadá. La fiesta de República Dominicana llegando a todo el mundo. Clasificatorio Norseca Femenino Tokio 2020. Hace mucho daño Ebe Mejía con su saque flotado. Cada vez que va al servicio, esta vez no pudo retener Dominicana, pero sigue haciendo mucho daño Ebe Mejía con su saque flotado. En vez de fuerza, está utilizando más la cabeza el equipo de Canadá. Vamos a ver. Buen ataque ahí de Canadá. Un bloqueo ahí de un toquecito técnico de Gaila González. El partido está cuatro por tres. Arriba el equipo de Dominicana. Canal 88, Colindo TV, CERTV Canal 4, Telemedios Canal 25 y Canal 301. Son los medios que a todo el mundo están llevando el gran acontecimiento. La alegría de República Dominicana a través de clasificatorio Norseca Femenino Tokio 2020. Ahí se va un saque por la línea de fondo del equipo de Canadá. Y este partido está 5-3, la ventaja de dos del equipo de República Dominicana cuando viene el saque la zurda. Una de las joyas del futuro de la selección nacional de República Dominicana, Gaila González, la número 23. Ahí está Alexa Gray, Kim Baco, la misma Gray. La retiene Brenda Castillo con Brian Lee encima de los bloqueos. No le dio muy duro ahí Cáceres, buscó más la línea de fondo. La línea de fondo. Ella sabía que venía la jugadora a entrar y quedaba entonces la parte de atrás totalmente despejada para que cayera la pelota. ¿Cómo ocurrió? Así es, cuando la pelota está muy pegada, muy en el bloqueo, los jugadores tienden a tirar un hoyo detrás del bloqueo o a los lados. De ahí lo que hizo fue que pegó un poquito hacia atrás y picó la pelota. Ahí está Gray y no puede tener el saque, no se deciden. Y la pelota casi pica, un error mental ahí de las dominicanas. Brian Lee Martínez la levanta Gray. King por detrás con Maglio. Uno para uno y para abajo, le dijo Brian Lee Martínez. Ahí a Maglio. Academia de Volleyball, Lennox y Cabral. Inscríbete llamándonos al 1-809-763-9234. Síguenos, arroba, Academia, Lennox y Cabral. No llegó a tiempo Gineiri Martínez, pero su hermana le dijo, no es problema. Bajó esa pelota, un saque ahí difícil para las canadienses. Un toquecito en la posición 6 de Van Rij. Y no pudo dominar la ventana de la cruz. Las canadienses siguen utilizando la cabeza. No están utilizando la fuerza. Los cuatro puntos que han hecho han sido con hoyitos o toques técnicos. Tanto a la posición 6 como a la posición 2. Sigue el equipo de Canadá con el saque. Al saque por el equipo de Canadá, Alexa Gray. Brian Lee Martínez, Nibelka va chiquita con Gineiri. La levanta Nibelka. Vamos a ver qué pitó. La pelota sí. Dice que cuando se tiró Brian Lee, ella pasó la línea de las canchas. Y punto del equipo de Canadá. Se acerca luego de estar debajo de cuatro puntos. Ha hecho dos puntos de manera consecutiva. Sigue Gray al saque. Ahí está Brian Lee Martínez. Nibelka Martínez va con ella misma por las cuatro. Y no tiene oposición en los bloqueos. No pudo Maglio. Y tampoco pudo Brian Kim. Nos vamos al primer tiempo técnico. 8 por 5 arriba. El equipo de República Dominicana. Vamos a una pausa. Y ya volvemos. Seguimos con más de este clasificatorio a las Olimpiadas de Tokio 2020 en la República Dominicana. El equipo de la República Dominicana 8 por 5 sobre el equipo de Canadá en este tercer set del segundo encuentro de la jornada de hoy. Gray, Gray, Brian Kim. Ahí no pudo atacar muy bien Van Rijk. Martínez va por la posición 4 con Betania. Y no puede Maglio ahí. Sale la pelota de manos del bloqueo de Canadá. Punto del equipo dominicano. Cáceres. Retoma la ventaja de cuatro puntos el equipo dominicano. Esta vez con un fuerte remate de Betania de la Cruz. El partido se pone 9-5 en este tercer parcial del partidazo de Bolívar entre Dominicana y Canadá. Aquí en el Palacio de los Deportes. Sigue teniendo problemas Brian y Martínez con el saque. Deja el saque otra vez. Se queda en la red. Y están a regalarle puntos a un equipo que viene de menos a más. Como es Canadá. No es nada fácil. Y más el equipo dominicano de Dominicana que todavía no ha podido tomar su ritmo en este partido. Ahí está Brenda. Fácil para Brenda Castillo. La levanta Brian y Martínez. Nivel que va por la 4 con Betania de la Cruz. Buen bloqueo. La salvada de Gaila González. Y la pelota. Dice que salió fuera. Buena intención ahí de Nivel Camarte con un hoyo a la posición número 5. Pero sale por el lateral de izquierdo. Punto del equipo de Canadá. Clasificatorio Norseca Femenino Tokio 2020. Directamente desde el Palacio de los Deportes. Profesor Virgilio Treviso Soto. En Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Desde acá para todo el mundo. Un saque flotado ahí. Betania de la Cruz. La levanta Gray. Bright King por detrás con Kroos. Y la pelota sale. Sale por el lateral izquierdo. Punto del equipo dominicano. Y ajustaron un poquito de los bloqueos. Leyeron bien a Kroos. Que se comunica muy bien con su acomodadora Bright King. Al saque por el equipo de la República Dominicana. La menor de las Martínez. Gineiri. Quien ha tenido también problemas con su saque floating. Que es muy bueno cuando pasa. Ahí está. Bright King va con Gray de zaguero. Tremendo cañonazo. Acaba de meter esta jugadora del equipo de Canadá. En la posición número 6. No pudo la defensa dominicana levantarla. Punto canadiense. Colindo TV Canal 88. CER TV Canal 4. Telemedios Canal 25. Y el Canal 301. Llevando a todo el mundo esta transmisión. Clasificatorio Norseca Femenino Tokio 2020. Al saque la acomodadora del equipo de Canadá. Bright King. La levanta Brielyn Martínez. Nivel que va por la 4 con Betania. Y este es por encima de los bloqueos. Vamos a ver. Está diciendo Betania que hubo rosa. Y va a pedir el challenge. Ahí Marcos Quick. Vamos a ver la decisión en esta ocasión. De la repetición de la jugada. El dirigente Marcos y Betania de la Cruz. Pues. Emiten la alerta de que desean ver la repetición del mismo. El partido está a 10-8. Ahí está Marcos. Tiep. A ver. Sí, claro que sí. Ahí Jennifer Cross. Estuvo rozando con los tres dedos. Y el punto es para la República Dominicana. Entonces se pone 11-8. El partido en estos momentos sigue de tres puntos. Al saque Niverka Marte. De parte del equipo de la República Dominicana. Con un floating que hace mucho daño. Alexa Gray. Jennifer Niles. Back on Berlanger. Y no puede la defensa de la República Dominicana. Los bloqueos no están haciendo el ajuste. En este tercer set. Lleva allá tu negocio con nuestros préstamos comerciales. Ban Reservas. Hasta cinco años te estás a fija. Y hasta diez años para pagar. Ban Reservas. El banco de los dominicanos. La bola pasó en el medio de los brazos de Eben Mejía. Tremendo saque de Van Rijk. Gaila González. La levanta la pelota. Se la dan de nuevo a Betania de la Cruz. Y la levanta Van Rijk. Va con esa pelota dio en la antena primero. Pero sí. La pelota dio en la antena. Sale de las manos de Alexa Gray. La salidora canadiense. Y este es punto para República Dominicana. Nivel que cuando está lanzando las pelotas hacia atrás. Está dejando la pelota muy pegada de la malla Gaila. Si se la levanta un poquito más y un poquito más de pegada. Gaila puede trabajar más la pelota. Claro, claro. Ahí está King. Va con Alexa Gray que ha tenido un excelente partido. Sigue haciendo daño. Alexa Gray no puede descifrarle el bloqueo de la República Dominicana. Y esto está a 12 por 10, Moreno Mejía. Sí, señor. Esta transmisión llegando a todos ustedes con el clasificatorio Norseca Femenino Toque 2020. A través de Colindo Canal 88, Certeve Canal 4, Telemedios Canal 25 y el Canal 301. Es Dania de la Cruz, Niverca Marte por la 4 con Brian Lynn Martínez. Dice ven por aquí que yo soy punto dominicano. República Dominicana presente. No solamente para esta región sino para todo el mundo. Clasificatorio Norseca Femenino Tokio 2020, José. Se mantiene Dominicana y Canadá ventaja de dos puntos, de tres puntos, de dos puntos. Vamos a ver si se mantiene así durante todo este set. King con Maglio y Maglio un ataque hacia la posición uno. Sigue la defensa de República Dominicana en este set sin poder levantar una pelota. Joseph entra en sustitución de Brian King y entra Daniel Smith en sustitución de Bellinger. Que ha sido el cambio que ha utilizado el dirigente Thomas Black todo el partido. De su opuesto y su colocadora, su armadora. Entró ahora Joseph a jugar por el opuesto buscando también bloqueo. Y más ofensiva ya que pasamos de los diez puntos hace rato. Daniel Smith al saque con un saque floating. Betania de la Cruz, Niverca por atrás con Gaila González. Y Gaila ahí utilizando los bloqueos, sacando la pelota hacia afuera de manos de los bloqueos de Canadá. Punto del equipo de Dominicana. Brindemos por nuestra selección, brindemos con Brutal la protección del ron. Ahí está la diferencia, Jaimán. Cuando tú pedías que le colocaran mejor la pelota a Gaila González, así fue y comenzó a producir. Así es, se va Gaila al saque. Gaila tiene un excelente saque floating, señores. Vamos a ver, Daniel Smith con Alexa Gray. Buena levantada ahí de Brenda Castillo. Y mejor el ataque de Betania de la Cruz, de Zaguero. Una corbata para bodas, cumpleaños, primeras comuniones ahí de Betania Canadá. Míralo ahí, corbata para las niñas de Canadá. Punto, Dominicano. Y esto está 15 por 11, Cáceres. Se aleja Dominicano, ahora nueva vez de 4 puntos, que es el mayor porcentaje que ha logrado estar arriba en el partido. Ahí, tremendo ataque ahí de Alexa Gray. Pensábamos, todo el mundo pensaba que iba a atacar diagonal. Al final, le dio hacia la línea. Le dio hacia la posición 1, que no había nadie. Y los bloqueos no pudieron toparle a la pelota. Ahí está la repetición. Alexa Gray está teniendo un excelente partido. Y está cargando con la ofensiva del equipo de Canadá. Ahí está el saque flote de Gray. Lo saca. Y vamos a un tiempo técnico. El equipo de la República Dominicana está arriba a 16, Canadá 12. Ya volvemos. Continuamos con esta transmisión. Segundo partido de 2 en la jornada de este día. Clasificatorio Norseca Femenino Tokio 2020 y la narración de Chaymar Castillo. Ahí está Maglio en buena combinación con Daniel Smith por el centro. Y deja caer la pelota delante de Brenda Castillo, que no puede llegarle. Y está jugando muy inteligente el equipo de Canadá en este set. No es que todo es a fuerza. Inteligencia versus fuerza. Así es. El saque Emily Maglio, la central del equipo de Canadá. Un pase fácil de Brygeling por atrás con Gineiri. Gineiri con el bloqueo jugando. No puede Manry, no puede Jennifer Cross. Y la pelota sale de manos del bloqueo canadiense junto de República Dominicana. Cáceres. Logra buen punto ahí Gineiri Martínez. Logra ventaja de 4. Vamos a ver si Dominicana rompe el hechizo y logra una ventaja de 5 puntos en este parcial. Sí, hace ratos que no lleva la ventaja de 5 puntos República Dominicana luego de ganar ampliamente el primer set. Ahí está Smith en buena combinación con Manry. Se da cuenta Betania que es un hoyo de zaguero con Brygeling. La levanta el bloqueo. Un hoyo de Joseph Niverka por la 4 con Betania atacando. Buen bloqueo ahí de Jennifer Cross. Sabía que Betania iba por el diagonal y acostó bien los brazos. Ahí tremenda defensa del equipo de Canadá. Estaba atento a esa pelota. Ahí está. Metió bien los brazos. Bajó bien su mano. Y le impidió a Betania pasar la pelota. Ahí está Joseph con la pelota. Un balazo de saque. Así es, más el pase ahí de Brygeling Martínez que se va por el fondo de manos de ella. Y ese saque parece que está haciendo mucho daño el de Joseph, el de China Joseph del equipo de Canadá. Está Brenda para Betania. Empuja la pelota. Está Cross. Joseph. Daniel Smith con Cross. Y anota Cross. No puede el bloqueo de República Dominicana. Y este partido se vuelve a pegar. 17 a 16 arriba Dominicana. Brindemos por nuestra selección. Brindemos con Brugal. La perfección del ron. Hace un rally de tres puntos en forma consecutiva. El conjunto de Canadá. Se pega en el marcador. Apenas un punto. Se paran a Dominicana de la canadiense. 17 a 16. En este tercer tiempo. Pide tiempo el dirigente Marcos Cuey para organizar su ofensiva y su defensiva. Dominicana ha desaprovechado un par de buenas posiciones de balones a la hora de tener la pelota. Sin embargo, Canadá con el saque de Joseph. Bastante difícil el saque de Joseph. Porque es un balazo. Un saque de línea con mucha potencia. Que le está poniendo presión a la defensa del equipo de la República Dominicana. Es difícil recepcionar con el voleo abajo. Como se dice aquí en República Dominicana. Para los que entienden el lenguaje llano con el bompeo. Es difícil esos saques floating. Así que tienes que meterte un poquito hacia adelante. Y volear la pelota. Que eso es lo que le estaba diciendo Marcos ahora. Vemos a Brygelen un poquito más adelantada en la posición 6. Para tratar de volear el saque de Joseph. De Shaina Joseph. Que ha sido importante en este pequeño rally que le ha hecho Canadá al equipo de República Dominicana. Para acercarse solamente a un punto. Seguimos con más las acciones de este clasificatorio a Tokio 2020. Shaina Joseph. Ahí la pelota se va por el fondo. Salieron de ese saque el equipo de Dominicana. Entra Bry Kim por Shaina Joseph. Y ahora entra Bellinger por Daniel Smith. Tremendo trabajo. Hicieron ambas jugadoras. Reaccionó el equipo con ellas en cancha. Y vuelven las titulares del equipo de Canadá. La pelota sale por el fondo de Nibel Camarte. Otro error del equipo de República Dominicana. Estamos teniendo ahí problemas. Ahí sale Van Rijk. Entra la número 4 del equipo de Canadá. Kyla Ritchie. Van 6 puntos que regala la República Dominicana con el servicio dejado en el partido de hoy. En este tercer parcial. Así es. Ahí está Van Rijk que también ha hecho un excelente trabajo la noche de hoy por su equipo Canadá. Al saque la sustituta Ritchie. Ahí buen saque. Betania de la Cruz. Ahí queda la pelota perfecta. Ahí a Alexa Gray. Nibel que va con Betania de la Cruz. Y la pelota la gana. Ayer tú estuviste comentando que es difícil ganarle una pelota a Betania de la Cruz en estos momentos. Lo hace con mucha veteranía. Lo hace con mucha conciencia. Ella hace la demanda que va a atacar fuerte. Sin embargo, en el aire entonces decide hacer el hoyito con mucha potencia. Y lo dirige. Eso es lo importante de Betania. Ella dirige el balón donde ella quiere. Con la visión periférica que tiene por el gran salto que ejecuta a la hora de atacar. Ahí buen saque. Ahí buen saque del equipo de Dominicana. Pero mejor la ejecución de Canadá. Sigue Canadá luchando su set con la República Dominicana. Está todavía de un punto. Al saque por Canadá, su central Jennifer Cross. Vamos a ver qué trae el equipo de República Dominicana. Nibelka tiene que despegar un poquito más las pelotas. Para no lucharlas tanto. Nibelka con Brajeling. Esa pelota está donde Brajeling la quiere. Alta y un poquito despegada. Despegada para poder trabajar más. Entonces, si trabaja mejor, Brajeling puede darle tanto como para la uno en la línea. O le puede dar diagonal para la zona cuatro y cinco. Llegamos a la zona importante. 20 puntos. Así es. El que llega a 20 puntos siempre es el que está un poquito mejor posicionado. 20 en Tokio 20. A un rebalón. Esa pelota la salva ahí. Gray un toquecito. Brenda Castillo. Betania, perdón. Ahí. Brajeling Martínez cargando. Cargando la ofensiva de República Dominicana. Ahí entra también Brenda Castillo por Betania de la Cruz a defender y a pasar. Se va a quedar en la cancha Lisbeth Bemejía. Buscando ahí Marcos Quick. Más defensa y mejor recepción. Ya en los últimos puntos del partido. Un partido muy apretado, Cáceres. Toma un segundo aire el equipo de Dominicana en este momento con la ventaja de tres puntos. Llegó a ser de uno apenas. Sin embargo, ataques de Brajeling y de Betania de la Cruz alejan al equipo dominicano. Toma también un segundo aire Niverca Marte. La jugadora acomodadora dominicana que está ya colocándole mejores bolas a sus atacadoras. Aquí está la ola del Palacio de los Deportes. La famosa ola en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto. Va por aquí. Canal 88, Colindo TV. CRTV, Canal 4, Telemedios Canal 25 y Canal 301. Llevando desde República Dominicana a todo el mundo. El clasificatorio, Norseca Femenino, Tokio 2020. Vamos con más. Jaimar Castillo. Allá está. Wow. Tremendo ataque diagonal ahí de Alexa Gray. No pueden los bloqueos dominicanos. Y sigue Gray haciendo su trabajo. Por el equipo de Canadá, quien ha sido la líder ofensiva del equipo norteamericano. Al saque por el equipo Belanger que saca esa pelota por el fondo. Así mismo como el equipo de Dominicana comete errores, también Canadá los cometes. Entra una sustitución ahí, Jennifer Niles, por su, por su, por otra libero, por Mox. Y entra la sustitución que muchos esperan buscando bloqueo, la veterana de 23 temporadas, de 23 años. Agneris Vardes. Así es, por el nivel que amarte buscando bloqueo, Gaila Saka. Vamos a ver. Maglio. Uno pa' uno. ¿Y pa' dónde? Pa' abajo. Pa' abajo. Punto dominicano, Moreno Mejía. República Dominicana. Llevando a todo el mundo. Clasificatorio. Norseca femenino. Tokio 2020. Desde el Palacio de los Deportes, Profesor Virgilio Travieso Soto. A través de Colindo, Canal 88, CERTV, Canal 4, Canal 25 y Canal 301. Ahí está, buen saque de Gaila. Pa' uno. Uno pa' uno. Y pa' abajo. Punto de República Dominicana. Y ese bloqueo ahora con Agneris Vardes, Brian Martínez y Gineiri. Es impasable, Cáceres. Una pared humana tiene el dirigente Marcos Cuet en este momento. Y los resultados no se han hecho esperar rápidamente. Dominicana se pone en match point. Así es. Buen saque de Gaila González que ha descuadrado al equipo de Canadá. Ahí la salva Agneris Vardes por la cuatro con Brian Lee Martínez. Brian Lee Martínez. ¡Puntos! Dominicana se lleva el tercer set de este partidazo del clasificatorio a Tokio 2020 en Santo Domingo. Vamos a una pausa, señores. Esto se quiere caer. Y ya volvemos. República Dominicana se levanta y se enseña al mundo a través del clasificatorio norteamericano. Tokio 2020 a través de Tecolindo, canal 88, CERTV, canal 4, Telemedios, canal 25 y el canal 301. Vamos a los comentarios. José Cáceres Veloz. Eso es, José. Así es, José. Cuéntame, ¿qué viste? ¿Cuál fue el ajuste que tú crees que hizo Dominicana ahora en el tercer set? Sin duda que el ajuste del bloqueo fue lo más importante para la República Dominicana. Estabilizaron también la buena defensa y nivel que aterrizó un poquito en mejores acomodadas para sus muchachas en la parte final. Eso fue la diferencia desde mi punto de vista que le dio el triunfo a Dominicana en este tercer parcial que pone ahora el juego. Dos sets por uno. Ahora quien tiene la presión es Canadá porque tiene que jugar a todo tren para tratar de empatar las acciones a dos y provocar un quinto set. Dominicana tiene que mantener la intensidad ofensiva y defensiva y el dirigente Marcos Kuek seguir haciendo los cambios en el momento oportuno para que pueda llevar a Dominicana a puerto seguro. La acción sigue y Eymar. Ahí la China le dejó la pelota muy corta. La China nivelca a Lisbeth Mejía. Y buen bloqueo ahí de Jennifer Cross. Siguen las acciones. Va el saque por el equipo de Canadá, Kiara Van Rieck. Ahí un pase de Brenda Castillo. Brenda Castillo a Betania de la Cruz. Punto del equipo dominicano. República Dominicana presente. Clasificatorio Norseca femenino. Tokio 2020. José. José, llegaron los puntos de las chicas ya hasta el día de hoy. Sí, aquí tenemos las mejores anotadoras. Martínez, Brayeling Martínez con 21 puntos hasta el momento. Seguida de 15. Vamos a ver. 16 ahora con este de Betania. Sí, perfecto. Buen ataque ahí de Alexa Gray que sigue comandando la ofensiva del equipo de Canadá. Y no han podido descifrarle en el bloqueo. Marcacit apoya la pasión de nuestras reinas en su camino a Tokio. Un camino donde todos los americanos dejarán sus huellas. Mercacit, patrocinador principal del clasificatorio Norseca femenino Tokio 2020. Reitero 21, Brayeling Martínez. 16 ahora Betania de la Cruz. Sí, es un error ahí del equipo dominicano. Una pelota que no pudieron pasar muy bien. Punto del equipo de Canadá. Y este está 3 a 1, señores. Canadá. El público ahora se mete. El público se mete. Jennifer Cross sigue el saque. Un saque floating que es muy bueno. La levanta Betania de la Cruz. Nivel que va por la 4 con Brayeling Martínez. Y no puede defender ahí Alexa Gray. Tremendo intento ahí por defender esa ráfaga que soltó la mayor de las Martínez. Y esto está 3 por 2, Cáceres. Sí, logró ese importante punto que nos acerca a las canadiencias. Estamos perdiendo apenas por un punto. Y la bola pertenece a las dominicanas en este cuarto parcial que pudiera ser decisivo para la República Dominicana lograr su segundo triunfo. Y así asegurar mañana el pase de la medalla de oro. Uno para uno y para abajo. Punto dominicano. Tremendo bloqueo ahí de Gineiri Martínez. Moreno Mejía. Virgilio Travias Sosoto nombra este gran escenario desde donde estamos llevando a todo el mundo. Desde República Dominicana. El clasificatorio Norseca Femeninos Tokio 2020. A través de Colindo Canal 88, CERTV Canal 4, Telemedios Canal 25 y el Canal 301. Ahí buen ataque diagonal de Bryony Martínez. Buena defensa de Alexa Gray. La pasa ahí Emily Magriot. Nivel Camarte con Bryony Martínez. Un toquecito hacia la posición 1 y sale por el lateral izquierdo. Ahí Bryony sabe que cometió un error. Punto del equipo de Canadá. José Cáceres, este partido 4 por 3. Ha comenzado con buena intensidad el equipo de Canadá. Pero siempre con una estrecha diferencia en el marco, que es lo importante. Cuando un equipo toma ventaja amplia, entonces ahí la cosa se complica. Se empata el partido. Bellinger dejó el saque en la red. La opuesta del equipo de Canadá. Punto del equipo dominicano. Y va el saque. Una de las joyas del voleibol dominicano. Gaila González, que estuvo sacando para terminar el set. Y es muy buena sacadora. En el primer torneo de la liga de voleibol superior de aquí de la República Dominicana, ya hace varios años, fue la mejor sacadora. Bryony Martínez. De zaguero con Gaila González. Y rosa la pelota. La libero del equipo de Canadá. Con ese ataque de la zurda. González. Punto. Dominicano, Moreno Mejía. Colindo TV, Canal 88, Ser TV, Canal 4, Telemedios Canal 25 y el Canal 301. A todo el mundo desde República Dominicana. Con este clasificatorio, Norseca Femenino, Tokio 2020. Gaila González, con ese saque que hace mucho daño, lo deja en la red. Sigue teniendo problemas el equipo de República Dominicana. En el día de ayer, Puerto Rico contra Canadá dejó 20 saques. En el día de hoy, ¿sabes cuánto dejó Puerto Rico? ¿Cuánto? Solamente tres. Ahí estuvo la diferencia. Una gran mejoría y ahí estuvo la diferencia de jugarle también al equipo joven de México. Ahí estaba, ahí muy buena la iniciativa. Tremendo intento de salvar la pelota por parte del alivero de Christian Monks. Pero mejor el ataque de Bryony Martínez. Crédito a Nibel Camarte, que se llevó unos cuantos bloqueos y dejó sola. Como quien dice, a Bryony Martínez llegó tarde Maglio a la cita. Bryony Martínez, ella misma va al saque. La salidora y campeona mundial sub-23 hace varios años junto con Gaila. Keane, un ataque sin oposición. De la salidora del equipo de República Dominicana, del equipo de Canadá, Van Rijk. No tuvo oposición. Por Canadá va al saque Emily Maglio, la central del equipo norteamericano. Saque Flotting, Bryony Martínez, Nibel Camarte y otra vez Betania de la Cruz. Ahí está Betania con su veteranía, dirigiendo la pelota donde ella quiere. Toma la delantera, República Dominicana, 7 puntos por 6. En este cuarto parcial de este choque importantísimo. Dominicana buscando mantener su invicto con 2 y 0 en este clasificatorio norseca preolímpico. Así es, seguimos con más de las acciones. Dominicana, Canadá, Gineri Martínez con su saque Flotting. Alexa Gray, Kim va por detrás con Jennifer Cross. Buen bloqueo del equipo dominicano. Va con Van Rijk. Buena levantada de Bryony Martínez. Nibel Camarte con Betania. Buen saque. Y dice que hubo maya ahí de Bry Kim, la acomodadora del equipo de Canadá. Punto, Dominicano. República Dominicana. Nos vamos a un primer tiempo técnico, Moreno Mejía. Y cuando volvamos, seguimos con más. En regreso al Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Traveso Soto. Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La gran alegría de esta República Dominicana. Clasificatoria Norseca Femenino Tokio 2020. Jaymar. Ahí pasa la pelota a Freeball. Nibel Camarte va con Betania de la Cruz. Ahí hubo un roce, sí. Un roce, vamos a ver. Dice que no. Dice que no. La árbitra costarricense, Tatiana Villalobos. Dice que aún no hubo roce, pero al parecer sí lo hubo. Así que pide Challenge. Pide Challenge. Marcos Quick. A ver qué pasa en la repetición. En el reto. Vamos a ver. Claro que sí. Claramente. La pelota. La pelota. Tres dedos. La pelota rozó los dedos. Del bloqueo canadiense. Específicamente de la acomodadora Bright Kim. Y salió por el fondo de las manos del bloqueo de Canadá. Punto dominicano. 9 por 6 Cáceres. Y nos alejamos ahora a tres puntos. Vamos a ver si aumentamos esa ventaja que pudiera ser mortal por necesidad para Canadá. Así es. Ahí no puede manejar la pelota Alexa Gray. Pasa la pelota. Buen bloqueo. Vamos a ver. No pudo dominar ni Lisbeth Mejía ni Betania de la Cruz. Punto del equipo de Canadá. 9 por 7 Murilo Mejía. Transmisión para todo el mundo desde República Dominicana. Palacio de los Deportes. Profesor Virgilio Travizos Soto. En el Centro Olímpico. Juan Pablo Duarte. Sí es Brenda Castillo. Va por detrás con Gaila. Gaila González. Y buena la salvada de las chicas. Gray King. Y no puede Brenda Castillo dominar esa pelota de Jennifer Cross. Buena combinación ahí con Bright King. Punto del equipo canadiense. Colindo. Canal 88. CERTV. Canal 4. Telemedios. Canal 25. Y el Canal 301 a toda la República Dominicana. Y mucho más allá. Todo el mundo llevando esta gran jornada clasificatoria. Norseca femenino. Tokio 2020. 9-8. Apenas un punto. Se para a Dominicana de Canadá en este cuarto reñido. Cuarto reñido parcial. Donde Dominicana está buscando su victoria número 2. Y colocarse para mañana a buscar la medalla de oro. Y su clasificación a Tokio. Así es. Ahí muy buen ataque. ¡Wow! La pudo salvar ahí Van Rijk. Pero las chicas no pudieron pasar la pelota de Canadá. Tremendo ataque de Betania de la Cruz. Sale de manos del bloqueo de Canadá. Punto. Dominicano. Ahí vemos la repetición Moreno Mejía. Van Rijk la pudo salvar la pelota. Pero no pudo Alexa Grey. No tuvo ayuda. No pudo ya pasarla. Desde Santiago de los Caballeros. Segunda capital de la República Dominicana. También transmite en este gran evento. Teleunión y Megavisión. Santiago Santiago. ¡Vamos! Así es. La gente de Santiago activos. Claro. Viendo este evento de las reinas del Caribe. Clasificatoria Tokio 2020. Todo el que no pudo venir a la capital este fin de semana. Que solamente es de voleibol, Cáceres. Vamos a ver. Están atendiendo a uno de los atletas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Parece que... Tuvo una pequeña... lesión. Ojalá no sea de cuidado. Vamos a ver. Van Rijk fue. La que estuvo... Sí. Estaban viendo a ver cuántos son los puntos. Y ahí Van Rijk fue la que salvó. Parece que hizo un pequeño corte. Con el murito que divide la cancha. De la zona de las gradas. Y ya fue atendida y volvió a juego. El público dominicano. Un fuerte aplauso. Es algo... Así es el deporte, señores. Dibel Camarte. La acomodadora dominicana al saque con su saque floating. Está Belanger. Va por atrás con Van Rijk. La salva Brielyn Martínez. Brenda Castillo con Gaila González. Bloquea Jennifer Cruz. Betania de la Cruz. Y no puede defender la Alexa Gray. La pelota se va por el fondo. Punto dominicano. Esa bola se fue lejos. Como lejos también llega nuestra transmisión. Cubre todo el mundo. Clasificatorio. Norseca Femenino Tokio 2020. Desde el Palacio de los Deportes. Así es, tiempo muerto pide el dirigente Thomas Black, del estadounidense Thomas Black. El equipo de Canadá pide tiempo porque sabe que no tienen mañana. Tienen que ganar ahora y el equipo de República Dominicana ya está en time. Betania de la Cruz comienza a liderar el aspecto ofensivo de las dominicanas con los últimos tres puntos en forma consecutiva. No le gusta esto al dirigente Thomas Black, del equipo de Canadá. Ya se aleja Dominicana 11-8. Toma ventaja de tres puntos. De ganar Dominicana este parcial estaría logrando su segunda victoria en forma consecutiva. Y estaría entonces mañana ya a las 6 de la tarde aquí en el Palacio de los Deportes. El juego por el pase a Tokio 2020 ante el conjunto de Puerto Rico, que también está invicto ya con dos victorias sin derrota. Dominicana estaría también esta noche 2-0 si gana este partido ante el conjunto de Canadá. Hoy Puerto Rico a primera hora venció fácil 3-0 al equipo de México. México que no jugó su mejor voleibol como nos demostró en el día de ayer. Aunque el último set estuvo bien batallado. Seguimos las acciones del equipo de Canadá. Y la pelota no puede dominar la Van Rijk, no puede pasarla. Cuatro toques del equipo de Canadá y se pone Dominicana arriba por cuatro, José Cáceres. Sí, ese es el número mágico de nosotros, cuatro. Así es, seguimos nada más con las acciones. Niberka Marte, la número 7 de República Dominicana al saque. No puede dominar la Grey. Tremendo ataque ahí de Bellinger. Betania de la Cruz. Dice que hubo roces, sí. Hubo roces del equipo de Canadá. Hubo roces del equipo de Canadá. No va a pedir el challenge. El equipo... El equipo de Thomas Black. Y bueno, se fue arriba ya. Pasamos de cuatro la ventaja. Y ya Dominicana se aleja por cinco puntos, 13-8. Eso no le gusta para nada al dirigente de Canadá que pide tiempo. Aprovechando de que en pocos minutos vendrá el tiempo técnico. Dominicana se mantiene jugando bastante consistente en este momento. Bragel y Martínez ha bajado un poquito la guardia. Lo ha dado todo esta noche. Entonces, Petani ha tomado el liderato ofensivo del conjunto dominicano. Vamos a ver si Niberka Marte sigue jugando con Gaila González y con Ebe Mejía. Para desahogar las puntas. Hice por el centro con Ebe o con la chiqui. Con Ginegri Martínez. Para así desestabilizar la defensa del equipo de Canadá. Sí, José Cáceres. Seguimos aún más de este partido dominicano-Canadá. En este cuarto set donde Dominicana busca su segunda victoria. Y enfrentarse mañana al equipo de Puerto Rico por el pase a las Olimpiadas de Tokio 2020. Ahí está Alexa Gray que no puede dominar este saque floating de Niberka Marte. Y Dominicana, 14-8 sobre Canadá, Moreno Mejía. Desde República Dominicana. El deporte abraza al mundo. Clasificatorio Norseca Femenino Tokio 2020. A través de Colindo TV Canal 88, CER TV Canal 4, Telemedios Canal 25 y el Canal 301. En Santiago, Teleunión y Megalición. Bueno, señores. Yo diría que ahora es que se separan los niños de las niñas de las mujeres. Claro. El equipo de Canadá jugando su peor voleibol desde el primer set. No se parece en nada al equipo que hemos visto los últimos dos sets batallando con el equipo de la República Dominicana. Y ahí no se combina muy bien King con su central Jennifer Cross que la deja en la malla. Y sigue haciendo mucho daño el saque de Niberka. El buen dominicano comienza a desinflarse el equipo de Canadá. Ha perdido todo el ritmo ofensivo y defensivo con el servicio de Niberka Marte que ahora hace un 8. Ha hecho varios 6 ya. Sí, sí. 16-8. Arriba Dominicana. Ventaja de 8. Pausamos. Regresamos en breve. Seguimos con Max Borrero Mejía de esta transmisión. Sí, señor. Directamente desde el Palacio de los Deportes. Profesor Virgilio Travieso Soto, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, llevando desde República Dominicana a todo el mundo el clasificatorio Norseca Femenino Tokio 2020. Llegamos a todos ustedes a través de Colindo TV, Canal 88, Ser TV, Canal 4, Telemedios Canal 25 y el Canal 301. Dale, Yaimar. Niberka con Gaila González. Dice que hubo toque en la red del equipo de Canadá y quiere pedir el challenge. Sí, no pierde nada Thomas Black por pedir el challenge de que no tocó la red. La bloqueadora del equipo de Canadá. Ahí está la repetición. Vamos a ver. Claro que sí. Jennifer Cross con el antebrazo tocó la parte blanca de la red. Y cayó mal Van Rydt. Ojalá no tenga ningún problema en el tobillo porque al tratar de evadir a su compañera en el momento del salto, pues cayó bastante mal con su pierna izquierda, su tobillo izquierdo. Y vamos a ver. Ojalá no sea nada que lamentar. Ya lo pide Thomas Black es porque no tiene nada que perder. Claro, claro. Tiene que forjarse a la suerte. Y forzar situaciones. Claro, así es. Vamos a ver. Todavía no llega la decisión de los árbitros que están en el ojo del halcón. Vamos a ver. Claro que sí. Tocó la red. Neto. Jennifer Cross toca la red. Con el antebrazo. Este es el punto del equipo de República Dominicana. Vamos a ver ahora las acciones. Cáceres está a un 90% capacidad de este vigilio. Prácticamente sí, sí, 90%. Y mañana se espera el lleno total. Reventado. Así es. Niles, Keane, buen ataque. Mejor la defensa dominicana. Y Betania de la Cruz. Betania de la Cruz. Ataca y se va por el fondo. Esa pelota dice que hubo roce, pero no. No va a pedir el challenge. Marcos Quick. Betania puede trabajar en Hollywood. Sí, puede ser actriz. Ahí está la sustitución. Sale Van Rijk. Entra en sustitución de Van Rijk. La número cuatro, que es Kyla Ritchie, que está utilizando ahí. Es la capitana del equipo canadiense. Ahí está Kyla González con el hoyo. Buena defensa del equipo. Cuidado ahí con Brenda Castillo, que no le puede llegar esa pelota. Punto del equipo de Canadá. La empresa Hacer TLCA es la encargada de la transmisión de los partidos clasificatorios Norseca 2020 en Santo Domingo. Por eso les estamos llevando este importante evento a todos nuestros televidentes. Porco Lindo, Canal 88 y CERTV, Canal 4. Yes, gracias a la gente de CERTEL. Seguimos con más. Brenda. Brayelin. Con Betania. Betania, un hoyito ahí. Buen pase de Brayelin. Mejor la colocada de Niberka. Y buena jugada de Betania. No utilizando la fuerza, dejando caer un hoyito en la posición número seis. Ya yo me conformo con cambio y cambio. Así es. Un punto ella y un punto nosotros. Un punto ella y un punto nosotros. Creo que sacamos la ventaja ya para enfrentarnos mañana a Puerto Rico por el pase. Paso a paso se llega. Sí, así el pasito. Por el pase a las Olimpiadas. Betania con su potente saque. Ahí no pudo salir Jennifer Cross, que es la central. Y las centrales no pasan, señores. Y Betania le sirvió ahí a la posición dos. Vamos a ver. No le dio tiempo a hacer la corrida a Jennifer Cross. Y metió los brazos ahí. La pelota salió por el fondo. Buen saque con mucha potencia. Bien dirigido de Betania. Y esto pone las acciones 19 por 10. Arriba el equipo dominicano. Y vuelve Betania de la Cruz con su potente saque. Ahí está Daniel Smith. Buen ataque de Jennifer Cross. No puede Betania de la Cruz. Punto del equipo de Canadá. 19-11. Cáceres. Eso es lo que yo quiero. Un punto de nosotros y un punto de ellas. 19-11. Ventaja de 8. En voleibol moderno, después del que vino el cambio, que no hay cambio de bola, sino que todo es punto. Eso ha agilizado muchísimo más. El juego lo pone más interesante. Y no hay duda de que el equipo dominicano logró tener un buen colchón en el aspecto ofensivo. Parece que Ebe Mejía se lastimó el tobillo a la China. Entra Cándida Arias por la China. Y Luis Bebe Mejía parece que tuvo algún pequeño dolor. O se estuvo doblando el tobillo, según vi la reacción en su cara. Con prevención la sacaron. Claro que sí. Ya el partido está, como que dice, one side. Y Belka Marte con Brajeline Martínez. Buena defensa de Alexa Gray. Daniel Smith va con ella misma. Y no puede la defensa de República Dominicana. Buen ataque de Alexa Gray, que sigue cargando la ofensiva durante todo el partido de las canadienses. Esa salidora que ha hecho un excelente trabajo la noche de hoy. Los bloqueos dominicanos no la han podido desifrar. Eso es verdad. Al saque por el equipo de Canadá, Jennifer Cross. Ahí está Brenda Castillo. Brenda Gay. Perdón. Candida Arias entrando y jugando. De Yaguate para el mundo. Candida Arias, punto dominicano. República Dominicana llevando la alegría a todo el mundo a través del clasificatorio norseca femenino. Tokio 2020. Colindo, canal 88. Certebe, canal 4. Telemedios, canal 25. Y el canal 301. Como dijimos ya anteriormente, aquí el que no juega no es porque no tiene talento. Buena salvada del equipo de Canadá. Excelente. Niverka va con Brian Lee Martínez. Otra salvada muy buena de Canadá. Alexa Gray jugando con los bloqueos. Sale de la mano de Gaila González. Y sigue sin descifrar el equipo de Canadá. Buena gestión defensiva y ofensiva de Canadá. Lo importante es que Dominicana ya llegó a 20 puntos. 20-13. Se mantiene entre 7 y 8 puntos. La ventaja, uno ella, uno no suena. Te felicito por tu aritmética. Se llega mejor así a 25. Como habíamos dicho, Cáceres, entre candidarias, de una vez está resolviendo, está produciendo para el equipo. Todo el que está en la banca tiene que estar preparado para poder producir para el equipo de la República Dominicana. Ahí vemos un bloqueo que le hacen a Brian Lee Martínez. Hay una reunión en el centro de la cancha. No ha pasado nada, dice la veterana Betania de la Cruz. Le dice, vamos ahora. Se mete el público de lleno en el juego. Belanger, la opuesta del equipo canadiense al saque. Con su saque Flotting. Esta Betania. Niberka. Con Gineiri la levanta Betania. Brenda. Va con Gaila. Gaila González. La azunda de oro. Punto Dominicano. Un zurdazo. Pero nosotros desde el Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Traveso Soto, llevando el clasificatorio. Norseca Femenin notó que 2020, República Dominicana se abraza el mundo con la alegría deportiva. Como le gusta, Morano Mejía. Uno ella y uno nosotros. Así es. Gaila González. Ahí va. Smith. Un hoyito de Grey. La levanta Gaila. Ahí un diagonal de Brian Lee Martínez. Belanger de zaguero. Buena levantada de Betania de la Cruz. Va con Gaila de zaguero. Y Gaila se ha tirado el juego para ella, señores. La azunda de oro. La joya del voleibol dominicano haciendo puntos. Es una máquina de puntos. La consistencia ofensiva y la defensa de Dominicana están marcando el paso en este momento. Y lo importante que fue lograr ese colchón de puntos de unos 6, 7, 8 puntos que desinfló por completo. Al equipo de Canadá le sacó el aire. Y no han podido todavía reaccionar ante ese bacho ofensivo que estuvo el equipo de Canadá. Así es. Ahí está Gaila González otra vez. Wow. Tremendo saque. Ahí está Alexa Grey. Buena levantada de Brenda Castillo. Anneri Valdés. Oh, qué pelota le puso. Rayelin Martínez. Me sorprendió Anneri Valdés. No sabía que tenía dotes de acomodadora también. La veterana de 23 años jugando voleibol. Le acaba de poner una pelota en las nubes a Rayelin y le da por encima de los bloqueos. Ahí no llegó Maglio. De grande a grande. Y la reacción de la capitana dominicana que sabe que esta victoria está en un bolsillo Priscila Rivera. Ahí está Gaila. Ahí Gineiri Martínez. Metiendo al público. Ráfaga. Bueno, no me diga. República Dominicana. Clasificatorio. No seca femenino. Tokio 2020. A través de Colindo. Canal 88. Certeve. Canal 4. Telemedios. Canal 25. Y el canal 301. Además en Santiago. Tele Unión. Y Megavisión. A todo el mundo llevando esta transmisión. Así es Moreno Mejía. Deja la pelota en la red. Deja la pelota en la red. Gaila González. Este es el match point. Nueva vez del equipo de la República Dominicana. Todo el mundo de pie aquí. No hay una sola alma sentado. Solo nosotros, José Cáceres. Por necesidad. Todo el mundo esperando el punto 25. Y el segundo triunfo al hilo de República Dominicana. Así es. Viene al saque Grey. Nivelka va con Brian Lee Martínez. Y esto se quiere caer, señores. Y esto se quiere caer, señores. Y esto se quiere caer, señores. República Dominicana. Punto Dominicano. Victoria de las reinas del Caribe. En este segundo partido de la jornada de hoy. Crédito, señores. Crédito a Marcos Quick. Supo hacer los cambios a la hora que tenía que hacerlo. Sabía que Priscila quizás no estaba en su día. Sabes que Gaila es una máquina de hacer puntos. Los dos sets que Gaila jugó completo. Los dos sets pasaron, como dicen popularmente, roleados. Sin duda que el equipo dominicano logró este cuarto parcial para llevarse la victoria. Mañana entonces República Dominicana ante Puerto Rico por la medalla de oro. Y el pase a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Si se puede, Cáceres. Tremenda labor de Betania de la Cruz. Tremenda labor de Brian Lee Martínez cargando la ofensiva. Los últimos sets, ya como mencionaste antes del juego. Que Gaila González desde la banca va a ser una pieza clave para las inspiraciones de la República Dominicana. Sin duda Gaila llenó las expectativas. Llenó las expectativas en este sentido de responder a la confianza que le dio el dirigente Michael Quick. Sin duda Betania de la Cruz, su veteranía, sus hoyitos en los momentos oportunos. Pero también sus bombazos cuando tenía que hacerlo en el tercer y cuarto parcial. En un momento Dominicana cancaneó un poquito, bajó un poquito la guardia. Pero las dominicanas supieron reaccionar, supieron volver otra vez a su punto máximo. Ahí está la celebración, la euforia. Ahí está el último punto. Brian Lee, como siempre, dándole por encima de los bloqueos el público. Un factor sumamente importante. Este Cáceres se metió en el partido cuando el equipo bajó un poquito la cabeza. Pero luego ya ganó los dos últimos sets. Y felicitando a todo el equipo de República Dominicana, a todos los fanáticos. De verdad, ha sido un apoyo masivo desde el día uno. Mañana se espera un lleno total aquí en el Palacio de los Deportes. Virgilio Travieso Soto. Y tenemos con nosotros a una de las heroínas, a una de las heroínas del partido de hoy. Betania, Betania de la Cruz. La salidora del equipo de la República Dominicana. Sin duda alguna, para muchos, para muchos, la mejor jugadora de la historia de este deporte en nuestro país. Betania. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades por el triunfo. Primero, una reflexión tuya de cómo viste el partido. Bueno, un partido difícil, ya que el equipo de Canadá también busca lo que nosotros buscamos. Y bueno, viniendo de un juego de ayer que jugamos, creo que no a nuestro nivel. Hoy pudimos mostrar nuestro nivel sobre el equipo de Canadá. Y gracias a Dios, logramos la victoria, que en esto lo que cuenta es la victoria. Vemos cuando a Brian y Martínez, en ocasiones, ella le hacen un bloqueo, puede bajar la cabeza. O sea, pero tú te acercas y tú le dices, Brian, no ha pasado nada. ¿Qué cosas tú le dices a ella para que ella siempre tenga la cabeza en la cabeza? No lo puedo decir. Bueno, no, yo siempre trato de motivarla porque nosotras tenemos una bonita amistad y ella me escucha. Entonces, en estos momentos difíciles, como yo tengo más experiencia, trato de ayudarla porque así ayuda el equipo. Betania, ¿qué pasó? Ahí está su hijo, su adorado hijo. Betania, ¿qué pasó en el segundo parcial donde el equipo tuvo problemas defensivos y ofensivos? ¿Lo aprovechó Canadá para empatar el juego a uno peruano? Bueno, en ese ser recuerdo que el equipo de Canadá sacó muy bien y eso nos dificultó un poco. También fallamos en los contraataques y eso también nos puso dificultad, pero como dije, gracias a Dios pudimos remontar rápido y hoy realmente pudimos mostrar nuestro nivel. Cuéntame de la actuación. ¿Qué piensas de la actuación? Los últimos dos sets de Gaila González, tanto en el saque, en el ataque y en el bloqueo. Excelente, excelente. Yo siempre hablo con ella también, bueno, yo hablo muchas veces, pero siempre le digo que cuando ella entra a la cancha es ayudar, sea poco o sea mucho, pero lo que haga debe de ayudar al equipo y ella realmente cambió bastante el equipo. Betania, hoy es historia. Ya Dominicana avanzó a la final y invita con dos victorias. ¿Qué podemos esperar mañana en ese duelo nueva vez entre Dominicana y Puerto Rico por el pase a Tokio 2020? Bueno, creo que como viste, nosotros vamos en progreso. Ya estamos yendo de menor a mayor y creo que nuestro nivel debe prevalecer. El equipo de Puerto Rico es un equipo fuerte que nosotras conocemos muy bien y ellas también nos conocen bien. O sea que sé que será un excelente espectáculo y bueno, esperamos vencer como estamos preparadas para ello. Se espera a casa llena mañana, el Vigilio Travieso Soto. Yo quiero que tú le envíes un mensaje a todos esos fanáticos dominicanos que quieren y apoyan a la Reina del Caribe para que pasen a la Solenciada. Bueno, ya sé que todos vendrán mañana porque todo el mundo me escribe, voy el domingo, voy el domingo y bueno, aquí los esperamos. Contamos con su apoyo, como sé que todos los dominicanos nos apoyan a nosotras y aquí nos veremos. Muchas gracias. Felicidades por el triunfo, éxitos y mañana feliz jueves. Gracias. Señora, ahí estuvo Betania de la Cruz, una de las heroínas del partido de esta noche contra Canadá. Un partido de muchas emociones, un partido donde como apunta Betania, el equipo estuvo de menos a más. Y así ha ido el torneo, ayer ganamos 3-2, hoy ganamos 3-1. Y la actuación de estas chicas, la Gaila, Brayeli, Gineiri, Gineiri, la veterana Neri Valdés cuando se necesita con sus bloqueos, los saques de nivel Camarte. Cosas a mejorar, Cáceres, el saque. Sin duda, el saque es el motivo más importante que debe tener Marcos en la práctica de mañana, suave, media hora, una hora de calentamiento con su muchacha, insistir en mejorar el saque. Si Puerto Rico no saca bien mañana, Dominicana tendría que trabajar muy pero muy fuerte para vencer a las boricuas. Así es, yo creo que esos errores que hemos cometido contra equipos como México y Canadá, sin quitarle el nivel, porque todos tienen el nivel para competir en estas instancias, pero creo que Puerto Rico es un rival mucho más difícil, ya lo ha demostrado ganándole a México de manera fácil y a Canadá en un partido más apretado. Creo que los errores que hemos cometido tanto mentalmente como dentro de la cancha, los saques, no podemos darnos el lujo contra esos equipos. Sin duda, victoria contundente de Dominicana ante Canadá, tres parciales por uno, Dominicana se mantiene invicto, dos victorias sin derrota. Mañana a las seis de la tarde, aquí en la casa de Travieso Soto, será el partido de la medalla de oro y el partido que dará el boleto para Tokio 2020. De mi parte es todo, lo vamos a dejar ahora en la compañía del compañero Moreno Mejía. Del gran Moreno Mejía. Claro, el hombre del 1 y 1. El hombre que más gozó este juego, más que nosotros. Qué barbaridad. Uno a uno, ¿cómo es? Uno a uno. ¿Cómo es? Uno para uno y para abajo. Familia de toda la República Dominicana, gracias por la sintonía. República Dominicana, abrazando a todo el mundo con el deporte, en este caso el voleibol. Clasificatorio, Norseca Femenino Tokio 2020. Llegando a todos ustedes desde el Palacio de los Deportes, Profesor Virgilio Travieso Soto. Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte, a través de Colindo, Canal 88, CERTV, Canal 4. Telemedios, Canal 25 y el Canal 301. Desde Santiago de los Caballeros, Teleunión y Megavisión. Gracias señores por la sintonía, la narración con Yaimar Castillo. Los comentarios con el de siempre, José Cáceres. Toda la parte técnica magistral, Roxy Bonilla, la voz comercial, el Moreno Mejía. Mañana, ya lo dijo José, a las 6 de la tarde, aquí, nosotros sentaditos, ustedes celebrando de pie como quieran. El triunfo que esperamos de República Dominicana frente a Puerto Rico para pasar al Tokio 2020. Señores, gracias, buenas noches. Adelante, estudios. Adelante, estudios. Adelante, estudios. ¡Suscríbete al canal!